Flame, ¿no hay? Yo me voy a matar a la mierda. ¿Cómo que no hay Instapik? ¿Hay alguien aquí? Perdón que interrumpan los lockers, pero estoy muy molesto. Muy molesto. ¿Qué pasa? La nueva actualización de mi teléfono hizo que perdiera a mis seguidores. ¿Y dónde carajo está Instapik? Ah, bueno. ¡Maldita sea! Y mi fama tenía casi 60 seguidores que necesitaban de mis consejos, de mis palabras, necesitaban de mí. ¿Y ahora qué soy? Ahora soy un doname de mierda. Bueno, ahora tienes una barrita de chocolate y caramelo. ¿Qué? Sí, Twix. ¿Pero esa no es la red social donde la gente te insulta sin ningún motivo? Ah, sí, creo que sí. ¿Y cómo apago la notificación de mierda esa de emergencias porque me está poniendo los pelos de punta? Ah, me encantaría saberlo. Si lo descubres, dímelo. Me cago en su madre. No, ¿en quién? En la de Kinox. Perdón, se me salió. ¿Quién es ese? ¿Y cómo se comparte el teléfono ahora? En el circuito. Abajo, en el centro. Esto es lo peor que le ha pasado a mi vida, probablemente. Estaba mi número. Gracias, Arona. Qué detalle. Sí. A ver, compartir contacto. Toma, Martín. Clara, tenemos la misma foto. ¡Coyo, por qué! ¡Qué asco! No lo sé. No lo sé. Hazme una foto, Martín. Sí, ven, ven, ven. Ven, tú me haces una también, ¿ok? Vale. A ver. Hazte ahí. ¿Al lado de las fregonas? Sí, 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 por favor. Así, así se pensará en que trabajo de limpieza. Pero, pero aparte la cámara se ve como... Como horrible, ¿no? No sé, no la advierto, la verdad. No te voy a mentir. ¡Ya se me trabó el teléfono! ¿Ya? Sí, ya tengo tu foto. Rojo, Rojo, escúchame. Dime. A mí me va a dar algo. Rojo, es que... Ahora... ¿Qué rías? Que si no, no me va a dar algo. Tengo tu foto ahora en mi cabeza todo el tiempo. ¿Para qué quiero verte tanto tiempo? Para que no te olvides de mí. Estoy grabando pantalla. Ay, no puede ser. A ver, espera, vamos a establecionar esto. Ponte ahí. Si tú me tienes en la cabeza, yo también a ti. Vale. No, pero al lado de la fregona. Esto tiene que ser equivalente. Vale. A ver, voy. Ahora me sale como muy raro. Sí, como largo, ¿no? Sí, a ver, un momento. ¿Qué complicado es esto? Es horrendo. ¿Te tienes ahí? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tienen de buenas, compañero? Vale, vale, a ver. ¿Cómo estamos? Terrible, terrible. Ah, vale, sí. Ya está, la tengo. A ver. Ya estamos, va. More, me hackearon. Mi teléfono es una mierda. A mí me lo robaron anoche después de intentarme asesinar. Si te vale. Ostras. Duro, eh. Ganaste la historia más dura del día. Estás durísimo, eh. No, no puedo, ¿eh? Pero eso es otra historia diferente. No. No, me voy a lavar la maldita cara y tirar el teléfono al caño. Ya vengo. Vale. Rojo, te voy a enviar la foto. ¿Verdad, Martínez? Vale. A ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que le pasó a la servilleta? ¿Qué le pasó? Que nunca pudo ser billete. Hoy apetece morir, ¿no? Me acabas de mandar el mensaje que pone... ¿Hola? Sí, sí, efectivamente. Vale. Mira tu foto. Vale, vale. Ahí está. Esa es tu puta foto. Envíame una mía, por favor. Voy. No. Va, de foto de perfil a Twitter. Listo. Yo me la de fondo de pantalla. Es maravilloso. Hola. Hola. Alexa, para. De verdad. Qué asco de foto. ¿Por qué salen así? Salen como bombadas, ¿no? Santa madre de Dios. Pero yo luego en mi teléfono la veo bien. Pero cuando te la mando se ve rara. Sí, sí. ¿Verdad? Soy. Yo no puedo hacerme una cuenta en la red social esa. ¿Por? ¿Por qué? No sé. No me deja darle a unirte. ¿Data la talla? No dio risa. Digo, racia. Racia. ¿Qué misa me soy? Cuéntale el chiste de Martínez a García. A ver si se ríe. Si es suyo, seguro que no puede ser bueno. Es de Arona. A ver. Vale. El tema iba... ¿Qué? Porque una servilleta estaba triste. ¿Por qué? Porque no pudo ser billete. Es de ella, ¿eh? No es mío. Solamente para que lo sepas. ¿Qué le regalaron a la niña sin brazo para su cumpleaños? ¿Qué? ¿Un peine? No lo sabemos. Todavía no lo ha abierto. Ah. Porque no tiene brazos. Claro. 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 Perdón. ¿Qué fue eso? ¿Estamos en un selfie? Sí. Para crearme otra vez mi cuenta de Spark. Que ya no se llama Spark. ¿Por qué me joden la vida? Se llama... Plama. No les pasa a ustedes... Yo tengo un problema. A mí me gusta que las cosas sean... ¿Por qué fumaste a dos cigarros? Estoy muy estresado hoy. Yo también. Pues fúmate dos cigarros a la vez como yo. Vale, está bien. A ver. ¿Me das uno? No, que ya lo he chupado. Pues no sé si tenías más. ¿O otros? No. Son mis cigarros. No te voy a compartir mis cigarros. Ya no somos besties. Como no fumo, pues no tengo eso. ¿Cómo muteo las notificaciones? ¡Dios mío! En notificaciones. Ya, sonido de notificación. Ya, ya. Pero bueno... A mí, a mí. Comandante. Me voy a cagar en mi teléfono. ¿Por qué? No gusta. No gusta. No, no. Tenga. ¿Sabes qué se me ha borrado, Martínez? ¿Qué? ¿Sabes la foto que mandó el último día? Sí. Y tenía más, ¿eh? Tomás, te envié mi teléfono. Envíenme el suyo, por favor. Te mando el mío, ¿no? Otra vez, otra vez. Uy, volvemos a hacer besties, Martín. No somos besties. Creo que ni siquiera somos amigos. Pero si dijimos de mudarnos los dos a la misma mesa. Nunca he dicho esto. Tú te fuiste a mi mesa cuando yo llevaba aquí probablemente un mes. Yo no tengo el tuyo, Martín. Mentira, si fue el primer día que vinimos juntos. Pero luego tú no trabajaste aquí. Aquí te pusieron unos peces. Y luego pues yo dije, ah, ya no va a vivir acá. Y me cambiaste por otro. No, 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 te cambié. Vale. Comandante, ¿podemos hablar un minuto? Sí, claro. Perfecto, vamos a mi oficina. Martín, lo siento mucho. ¿Por? Por tu amiga la muerta. ¿Cómo, perdón? ¿Quién? Tu amiga la muerta. ¿Quién es la muerta? Perdón, pero no. La muerta de una amiga. Muerta Sánchez. Coronel. ¿Cómo? Coronel huele a muerto. ¿Cómo? Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Ayer estuvo aquí en el interrogatorio durante tres horas. A ver, ¿podrías? Mira, te lo resumo, ¿vale? Gracias. Así nomás te lo resumo. Sí. Porque tengo mucho estrés. Vale. Básicamente estuvimos tres horas con ella. El resumen, teníamos dos opciones. Zarvarle la vida o dejarla morir. Nosotros le dijimos, si quiere vivir. O a ver, al final tú eres la que eliges, pero si quiere vivir, te escoltamos, pillas un avión y no vuelves más. Y ella dijo que no. Se fue corriendo. Pero tanto la lió. O sea, ¿qué pasó ayer como para que llegase a eso? ¿Pero qué hizo? Le secuestraron un grupo después de... Ayer, por lo visto, la vieron en el este y... O sea, en la comisaría. Y resulta de que le secuestraron un grupo de gente vestida de negro, con chaleco de negro y con una máscara como la de The Punisher. Hostia. O sea, que eso significa que no solamente se me jodió el culito, sino que aparte nos quedamos sin informante para llegar al traficante de marihuana. ¡Dios mío! Bueno, además, para que se sienta un poquito mejor, su hermano la dejó tirada como una mierda aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué la vida me pisotea y se caga encima de mí? ¡Venga! ¡Como si fuera el hombre retrete! El hermano era buena gente. Me pidió dinero para comprarse copas y diamantes para el Free Fire. Perdón por la palabra que voy a usar, pero la vida es una munga. Sí lo es, sí. Sí lo es. Una munga. ¿Una minga? Como una mierda. Una verga pintada de mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Una verga de mierda? Es tan doloroso como meter la picha en el lagre. Vale, tengo trabajo que hacer. Luego hablamos, comandante. Martín, alguna vez te he masturbado a convincular ¿qué coño pasó? Vale, entonces a la momenta. ¡Gracias! ¿Alguna vez has tratado de callarte en los cinco una sola vez? ¡De cerrar este pico asqueroso! ¿Qué? Para… Perdón, perdón. Me largo. Me voy ya. Para que no te enfades. Para que te lo tomes con humor. Martínez. Señora. No se puede controlar el entorno. Se supone que la chica va a pasar con un perfil bajo y no es culpa tuya que no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, es culpa suya, no tuya. No lo sé. Me empiezo a agobiar. Le soy honesto. Me agobia todo. Estoy tenuinamente estresado. Y no es normal en mí. No me gusta estar estresado. Trato de siempre ver cuál es la respuesta y no la pregunta. Pero actualmente creo que se empiezan a acumular preguntas. Y las respuestas empiezan a escasear. Y no me gusta fallar. Y siento que estoy fallando. Por desgracia, en este trabajo se falla más veces de lo que se cree uno. Entonces, mi consejo son las pequeñas victorias. Que te centres en ellas. Van a querer hacer un operativo contra los rojos, los que están en el barrio de la fuente también. Así que a lo mejor ahí tienes un poquito más de victoria conseguida. Pero en casos tan complicados, es muy difícil tener una respuesta positiva a corto plazo. Por desgracia. Voy a preguntarle cómo está y tratar de aconsejarle que abandone la ciudad antes de que algo le pase. ¿Ok? Vale. Sí. Cualquier cosa me avisas, ¿vale? Estoy pendiente. Gracias, comandante. Ánimo. O sea. La notificación. Se ha publicado un nuevo Twix. Me vale verga. No me puede valer más poronga. Más que por el tema amoroso. Que yo la verdad solamente creí que eso iba a terminar en un sexo intenso y desesperado. Con probablemente las mejores nalgas que he visto en mi vida. Pero coño. Era informante. Neta. Y tenía ya todo el trabajo planeado. Fuck. Fuck. Pregunta. En la base de datos de la policía. ¿Ya tenemos los números de teléfonos actualizados a los de ahora? Yo diría que no. Pero pruébelo si quiere. Mire. Busque el mío y intente llamarme. Vale. Si no funciona. Iré directamente a comisaría. No están actualizados los números. Ah, perfecto. ¿Quieren venir a mesa? Me voy a dar un tiro con la escopeta en la cabeza. Sí. No, hombre. No. No diga esto. Podemos hacerlo mutuamente. Adelante, more. Nada sería mejor que morir contigo, amigo. Primero me tienes que dar la cita, Martín. Recuérdalo. No muera. Buenas tardes. Vamos a creyernos muy cómodo. Buenas. ¿Algo, caballero? Disculpen. ¿La doctora Chloe se encuentra en el hospital? Mmm, 10-5. ¿Eso significa? Que no. Que no. Gracias. Ya lo sabía. ¿No tiene una placa ahí? Sí, sí. Tengo una placa. Pero no tengo un masterclass en que es 10-5. Y en este momento estoy muy estresado para recordarlo. Pero no pasa nada. ¿Cómo la haces? Calma, ese caballero. Perdón. Una cita psicológica. Un ibuprofeno. Con eso estoy perfecto. Claro. Gracias. Estresado, gente. Empezamos el diálogo movido. Ese es felicidad. Vale, si quieres, permítame esa ventana y me entrego ahora la pastilla. Vale, gracias. Pero usted no tiene ni, 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 ni. Perdón, señor códigos. Perdón, señor 10-5. Gracias por faltar tantas vidas al recordar qué coño es un 10-5. Bueno. No. La verdad es que no, güey. Uf, qué come mierda este, eh. Lo toma y bebe inmediatamente. Tú de casualidad no tienes el nuevo número de Chloe, ¿verdad? No, la verdad es que no. Vale, si la ves, ¿le podrías avisar que la estuve buscando? Vale, ella tiene tu número. Si quieres, déjamelo y... Vale. Vale, perfecto, Martín. Listo. Aunque aún me siento algo mareado, eh. ¿Tú crees que tarden a hacer efecto el ibuprofeno? Igual la pastilla tarda un poquito. A ver, voy a esperar unos cuantos segundos mientras te miro fijamente, pero muy fijamente. ¿Ok? Respira un poco también, porque igual estás un poco estresado y te puedes... Tampoco tienes que sentirte mejor, ¿verdad? Ahora me siento muchísimo mejor. Mil gracias, eh. Nada, Rey. Que estés bien. Hasta luego. Me cago. Me cago. Hola, chicos. Buenas. Hola. Una pregunta. ¿Alguno de los instructores que no esté haciendo tareas de la DB hay? Yo a mí, nada. Es para patrullar con un cadete, eh. No. Vale, copiado. Pues asigno un cadete. Gracias, Rono. ¿Qué entorno? La voy a dejar ahí tirada un rato. Me cambio y voy. Dame la pena. He copiado. En 20, vale. Ahora voy a la consigo. La voy a dejar ahí tirada un rato. Voy a tomar agua. Voy a tomar agua. Voy a respirar. Mátame. Acaba conmigo. Hola. Nunca había visto que pagaban el parquímetro. Este juego es fascinante. Mira, está contando las monedas. Está contando las monedas. ¿What? ¿What? Nunca había notado eso. Pensemos en soluciones. Y esa señorita de ahí lo va a solucionar. Si le digo yo cuánto tiempo llevo con problemas. Y espero que pueda salir de ellos lo antes posible. Así es. ¿Me puede hacer un favor y buscar mi nombre ahí a ver si tengo algo pendiente? A ver, te podría decir si tienes multas pendientes. Es lo único que te puedo decir. No, no. Si tengo alguna investigación abierta o algo de eso. Evidentemente no puedo decirte eso. Y mucho menos en un taller. Si tienes esa duda real, puedes dirigirte a una comisaría. De hecho, yo mismo podría atenderte. Si vienes conmigo, vamos a comisaría y vemos todo allá. Tú supongo que eres agente, ¿no? Porque si es un patrulla, si no me equivoco, la patrulla me falla, ¿no? A ver, si es un patrulla y tiene una placa, pues igual sí. Claro. Bueno, una pregunta. Dígame, señorita. ¿Hay una posibilidad de poder hacer un cambio de nombre de un vehículo en caso de querer venderlo si el compraventa no está operativo? No está dentro de mis capacidades, por así decirlo. Pero podría preguntar en comisaría a una persona que a lo mejor pueda atenderle esa pregunta. Pero hasta donde yo tengo entendido, se hace por medio del compraventa. Y si el compraventa está más dormido que tú, tan camón, ¿qué hago yo? Esperará que despierte. Si es que no despierta. Vamos a morir antes de que despierte. Bueno, eh... O sea, de aquí a que despierte, me como cuatro motos. Lo avisaré a mis superiores, pero lo que les digo, dudo mucho que un oficial pueda hacer un cambio de nombre porque, pues, no somos ni testaferros, ni abogados, ni tenemos ese tipo de jurisdicción. Pero sí conocen abogados. Conoceremos algún abogado, sí, supongo. No nos caen muy bien, pero conocemos alguno. Yo los conocía, pero con el hackeo del móvil ya no tengo su número. Ya. ¿Cómo le están haciendo para recuperar los teléfonos? Están buscando a las personas. Todo mal, señor. Todo muy mal. Yo también, yo la verdad no quiero... No, no, pero no pensemos en cosas feas, no. Yo no puedo más. No me llenes de negatividad. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estaría bailando aquí conmigo, no como amigo, sino como otra cosa. Ya. Te he cantado muy bien. Qué edad te tiene, ¿no? Gracias. ¿Cómo lo ves? Entonces, ¿tienes que hablar con un superior o voy yo? Como que ya está listo. ¡Buah! La mejor mecánica de esta ciudad, y no es un debate, es un factor. Es un FHC. Sí, la verdad, yo lo hubiese mandado a los cuases. ¡Factur! ¿Qué jefa? Todo tiene reparación, está bien. Perfecto. Pues ponme la factura. Sí, 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 solo un segundo que le... El número de placa. 743 Martínez. Señor, en otro momento me paso por el... O sea, por la comisaría para que me quede eso. Vale, perfecto. A ver, ¿cuál es su nombre? Alguna cosilla. Emma Martín. Es que algunos me dicen que sí que la tengo abierta, a otros que está cerrada, y no sé, no sé. Y sé por el motivo que es, ¿eh? ¿El qué? ¿Y tiene abierta aquí? ¿Pero yo? Pues... Solo tengo eso pendiente. A ver, déjeme lo veo. Pero es que me lo iban a cerrar y nadie me lo cierra. ¿Ustedes fue víctima de un atropello? Oh, no, no. Hablo de la investigación que me están haciendo. No tiene usted ninguna investigación en su contra. Oh, menos mal. ¡Hola, jefe! Me han cerrado la investigación. ¡Hasta luego! Ojalá alguien me alegre el día de esta manera. Tengo un buen día. Dígame, dígame, perdón, perdón. ¡Gracias! ¿Qué me dice? Lo del coche. Tendré que preguntarlo, preguntarlo a usted de un superior en comisaría. Les avisaré que el compra-venta está desaparecido. Lo comentaré, pero... A ver, déjeme un segundo. Oigan, chicos. Mucha gente de la ciudad me comenta que el compra-venta para cambiar escrituras de coches lleva días desaparecidos. Nosotros no tenemos potestad ninguna de poder hacer esto, ¿no? Negativo. Vale. Por el momento, nada. Y ninguno de los oficiales puede hacer algo. Pero vamos a investigar con los testaferros. ¿Ok? Martínez, es sobre... Vale, hasta luego. No, se preocupe. Voy para mesa, more. ¿Te parece? 10, 4. Hay una chica que dice no sé qué de ser una coronel que te busca. Voy para allá. No, no, Martín. No se encargas de hacer el compra-venta. No venga. Voy para que venga a mesa. Está aquí en la puerta. Vale, voy para allá. Ahora dame 30 segundos. ¡Maldita sirena! Copy. ¿Las sirenas de los patrullas también se dañaron? En teoría no. Odio mi vida. Ore. Que se va la chica. No, 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 no. Voy para allá. Estoy llegando a la puerta. Estoy llegando a la puerta. Voy a ver. Ya he salido por la puerta. Se acaba de ir. ¡Ay, tu puta madre! Ay, me cago en la puta. Qué impaciente es esta mujer, loco. ¡La odio! Bueno, no, pero... Martín, te voy a ir insultando y diciendo que era igual de tonto que yo. Ay, ¿por qué no te callas por un segundo? Perdóname. ¿Qué coño está pasando ahí? ¿What? Vamos, García. Ha dicho que solo quiere hablar conmigo. Está contigo, perdón. Ah, ok. Pero, ¿dónde está? Dios mío. More, la contactas y la traes a mesa y luego me contarás... ¡Ah! Vente, vente. La encontré. Vente, coronel. Megan. Hablamos sola, hablamos sola. Dime. Hablamos sola. Primero habla con More y luego me gustaría que me dieras dos minutos. ¿Ok? Te regalaría uno, en realidad. Vale. Creo que es más que suficiente, supongo. Ven, te lo regalo. Vale. No tardo. No te preocupes. Dios mío. Qué culo. Martín. Megan, me contaron acerca de la amenaza que recibiste. Tengo que decirte que del caso en general no sé mucho, por no decir prácticamente nada. No tengo idea de quiénes son. No tengo idea de cuál fue la amenaza. No tengo idea de qué hiciste para terminar en esta situación. Pero de lo que tengo idea es que debes de aceptar lo que te ofreció la policía el día de ayer. Tenemos que sacarte de este lugar cuanto antes de manera segura. Ok. ¿Vas a aceptar salir con ayuda nuestra de este país? No, en realidad creo que voy a tratar de arreglarlo por mi cuenta. Vas a terminar muerta. Como le expresé ayer a los oficiales, no... No voy a sobrellevar mi vida escondiéndome nada más porque... Lo mismo que dije ayer. Cuando te tocan y aunque te quites, créeme lo que te estoy diciendo. Megan, lo que te estamos diciendo es porque hemos tenido situaciones similares. Y cuando algo así sucede, si lo hacemos de buena manera, no vas a pasar una vida escondiéndote. Sí, tendrás que cambiarte de un lugar, tendrás que durar unos días en la sombra. Pero esto cuando se calme, podrás tener una vida completamente nueva para hacer lo que quieras. Quedarte acá solamente es setenciar tu muerte. Y no mereces eso. ¿Y tú quieres que me vaya? No quiero que te vayas. Quería seguir conociéndote. Me emocionaba el trabajo que iba a tener contigo. Pero evidentemente esto ni de chiste se puede hacer ahora. Pero lo que quiero... Entonces, lo mío es trabajo, ¿no? Entonces eso soy. Pa' ti. No, te conocí antes del trabajo. Estábamos conociéndonos por mensaje. Por mensaje. Aunque si te has dado cuenta, las conversas... Quiero suponer eso, pero hubo una persona que me dijo que... Solo me iba a saber cómo trabajo. Al haberse relacionado con trabajo. ¿Qué? No, no... ¿Y tú le tiras el pedo? A ver, ¿te podría saber de quién coño estamos hablando? Perdón por la palabra. Ok, te lo voy a resumir un poquito. El día de ayer, yo estaba trabajando normal en el gimnasio y... Habían tres personas ahí. Dos chicas y un chico. Dos eran parejas y la chica iba con ellos. Ok. Estaban hablando de cosas del amor, etcétera, bla, bla, bla. Y salió a relucir que me preguntan cómo... Qué onda con mi situación sentimental y... Pues yo les dije que estaba conociendo a alguien. Un chico que me parecía simpático, buena onda, bla, 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 etcétera. Y normal. Pero que no sabía qué hacer por el hecho de que... La primera vez que nos conocimos, pues... Fue en una situación en la cual estaba arrestada y así. More, tal vez tardamos más de un minuto. No será mucho, ¿ok? Continúa. Estoy aquí esperando. Y les dije, pero es policía y... ¿Te la vas a coger? Sí, siento que... Pues por lo que pasó que me agarró en una situación de arresto, pues... Me da vergüenza con él. Hablé, pues, obviamente de lo que yo opino de ti y todo. No quiero un Martínez chiquito para ti dando vuelta. Me preguntaron... ¿Cómo se llama? ¿Te preguntaron por qué, perdón? Me preguntaron cómo te llamas. Ajá. Y yo, no, pues... Martín Martínez. Y los tres dijeron, oh. Ajá. Y eso fue lo primero que se me hizo raro. Después esta persona me jaló aparte y... Me dijo, ah, mira, qué casualidad. Tipo, mira, te voy a contar algo, pero pues... No quiero que te sientas mal, pero... Pues Martín como que dándome a entender que también tiene esas mismas atenciones conmigo. De hecho, ayer... ¿Podrías decir quién era la chica para decirte si sí o no? Por lo menos. De hecho, ayer tuvimos una cita, me dijo. Ok, ya. O sea, antier. Era Chloe, ¿no? Ayer me dijo que ayer o sea... Ajá. Chloe y yo hemos sido amigos durante ya un par de meses. Y resulta... Dime a entender que había algo más. Como te estoy diciendo. Resulta que un día... Después de que tú y yo nos conocimos, o tal vez el mismo día... La verdad no lo tengo muy claro. Chloe me contó que le gustó. Y yo le dije que podríamos intentar... Checar, pues, cómo avanza esto y si va de buena manera. Pero... También te digo una cosa. En realidad yo entiendo. Yo no tendría por qué estar... Exactamente. No me lo platiqué porque... Lo que te quiero decir es... Igual que contigo... Simplemente estoy conociendo personas... Y, pues, directamente contigo te he dicho que hay un interés... Pero no nos conocemos como para decirte que... Voy en serio contigo o que voy en serio con Chloe. No, no, no. Créeme que eso. Yo lo sé. Yo esto simplemente te lo estoy platicando. Pero tú eres libre de estar con quien a ti te plazca. Créeme que no te lo estoy diciendo en forma de... Lo están celando de nada. Ni mucho menos. No ha hecho nada. Eso ya es cosa tuya. Mira... A final de cuentas ella se sintió... Yo lo sentí como que había algo más por el hecho de que ella me marcó mucho territorio. Bueno, porque le gustó mucho aparentemente. Y ella también es una chica que me agrada. Pero que hasta hace un par de días... Ah, bueno, de eso a que me dijeras que yo soy más perra y que pude haberla agarrada a putazos nada más por quererme marcar un territorio con algo que yo no tengo nada que ver. Vamos a calmarnos un poquito. No, no, no. O sea, te platico... Ok, te platico bien. Escúchame. No, no me estoy exaltando en mucho menos. Es que sí hablo. Ok. Hay maneras, creo yo, que de hablar con las personas. Ella empezó a decirme, no, esto... Como que dándome a entender que... Nada más te voy a usar por el trabajo. Este... Ya, como que... Como que ya me ves como una investigación. Ok, pues te lo digo yo. Si fuera por el trabajo, te pediría que te quedaras. Haríamos la misión encubierto, aunque seguramente terminarías más muerta de lo que crees en menos tiempo de lo que te imaginas. Y aparte, arriesgaría... Creo que estás... Creo que no sabes nada del caso de ayer, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con lo de la... Por eso. Pero no puedo meterte en una misión en incógnito cuando te está buscando alguien para hacerte daño. Podrías hacer la misión conmigo quedándote acá, pero tendrías a mucha gente siguiéndote y seguirías aquí arriesgándote tu vida. Así que si fuera por trabajo, te pediría que por favor te quedes. Porque ahora directamente no tengo de dónde seguir ese caso. Pero lo que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo como policía y como Martín Martínez. Y te pido que por favor le hagas caso a More, le hagas caso al cuerpo de policía que te atendió el día de ayer y abandones la ciudad con ayuda de ellos. Entonces no me ves como trabajo. No, no te veo como trabajo. Te busqué... Es que por cómo te hubiera buscado... Te vi en Spark y directamente busqué tu Instagram porque me pareció no solamente que tenías fotos bonitas, sino que aparte tenías una descripción que podía tener cosas en común conmigo. Y dije, vamos a conocernos. Nos conocimos en unas condiciones muy extrañas. Pero al final me estás cayendo bien. ¿Y por qué no decirlo? Me gusta si me atraes. No, claro. Pero no te veo como un trabajo. Gracias. En realidad yo tampoco lo pensaba así. Yo se lo dije a esta persona ayer, pero... Simplemente te lo quería preguntar a ti directamente. Pues la respuesta es no. Sin embargo, creo que aunque no te vea como trabajo, muchas opciones no tenemos. Tienes que irte. En verdad tienes que irte. Te lo pido como persona que estabas conociendo de manera personal. Vete y cuídate. Si te quedas aquí, las cosas van a terminar muy mal. Martín. ¿Sí? ¿Te puedo pedir algo? Ajá. ¿Puedes confiar en mí? Sí, puedo confiar en ti. Por favor. Puedo hacerlo. Entonces te pido que estés tranquilo, todo va a estar bien. Yo voy a tratar de solucionar lo que está pasando. Vale, Megan. No puedo cambiar tu punto de vista. Tú decides sobre tu vida. Por eso te estoy pidiendo que confiese en mí, es lo único que te estoy pidiendo. Vale, voy a confiar. Y perdón, no quise... No quise agarrarte así, sé que tienes dueña. No tengo dueña, no tengo novia, no tengo nada. No, pues ayer me hablaron de manera muy empoderada, casi sacando las garras. Bueno, no estoy andando con nadie formalmente. ¿Te mentirías si te digo que no estoy conociendo gente? Estoy conociendo gente. Pero por el momento no tengo nada serio o algo firmado. Bien, entonces tengo luz verde para darle unos putazos, ¿verdad? No, 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 evidentemente no. Es mi amiga y le tengo muchísimo cariño y la quiero mucho, en verdad. Ah, y por eso ya me fue la vida hablando de tus... No, no iba a hablar con ella. No, no, evidentemente no. Luego hablaré con ella, ¿ok? ¿Quieres que no eso está mal? ¿Que cualquier persona con la que ella sepa que tú estés hablando, platicando... No, no, está bien. ...le voy a marcar territorio sin ser nada? Lo hablaré con ella, ¿ok? Pero no, no tengo dueña, así que... No vuelvas a decir eso. Además que es un poco denigrante el término dueña, ¿no? No la voy a matar, le quiero dar unos putazos. No quiero que le des unos putazos, es mi amiga. Así como ella no debió de decirte eso, tú no tienes que pegarle, ¿ok? Vale. Bien. Acompáñame, vamos a hablar con... Uno. No, absolutamente nada. Coño. ¿Le puedo decir puta al menos? Tampoco, muchísimo menos. No merece un insulto. Oye, pero no todo... Ah, ¿y yo sí? Tú tampoco, ninguna de los dos. Nadie merece un insulto. ¿Ok? Vale. Tú mucho menos. Hablaré con ella. Vente. Eres un amor. Y pásame tu número de una vez. No te mandan como yo. Listo. Vale. Listo, more. Disculpa. Te espero acá en mesa para hablar luego. Vale. Vamos. Ves que al año más gente muere por el cigarrillo que por la delincuencia en la ciudad. Ya. Pero tu novia... Esa compa ya está muerta. No, man, no le han avisa. Está muy serio, Martín. No me gusta verte así de serio. Bueno, a la chica esta la van a matar. Luego, aparentemente, se peleó por... No entiendo. Pero ha entendido el resumen. A ver, el resumen es que se metió con alguien complicado. Y ese alguien complicado, básicamente, le dijo, te voy a matar. Bla, 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 bla. Y a ella se le dieron dos opciones. O se va con la policía de manera segura de este país. O directamente se queda a su suerte y muere. Y ella, muy seguramente, va a decidir lo segundo. Eso es. Pero no te ha contado el trasfondo de la historia, ¿no? No. ¿Qué tan turbio es? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 estamos muy jodidos. Vale, ¿es un 10.5? Sí, 11. No jodas que llega el 11. Llega, no, incluso más. Básicamente, tenemos un topo. ¿Estamos hablando de un 14? No, no, de un 15. ¡Ay, Dios mío! ¿El topo con quién? Tenemos un topo entre nosotros. No entiendo. Hay alguien que, por lo visto, le comentó a la gente que secuestró a su hermano, que son los mismos que secuestraron a ella, que le contó cosas que solamente sabemos las personas que le interrogamos ayer. O sea, ¿alguien escuchó su confesión ayer y tiene esta información? Sí, y la única forma de poder hacerlo es mediante dos formas. En una sala de interrogatorio, al ser una habitación totalmente aislada acústicamente, hay dos formas de poder escucharlo. Estando detrás de la vitrina, estando en el lado con ella, éramos tres, More, Macarretillo, y la única otra opción que hay para poder saberlo y escucharlo es mediante la revisión de la Podicamps. Dios mío. A la cual solamente tiene acceso Smith, Velar y Gordon, ¿no? Y Morgan. Y Garceletti. Y Garceletti. ¿Y hay alguna pista? Negativo. Ni idea. Esto es gravísimo, ¿no? Bastante. Además, hay muchas cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero están pasando. ¿Y asuntos internos ya está hablando de esto o no? No, asunto interno no lo sabe. De hecho, eres la única persona... ¿Por qué no lo sabe? Porque eres la única persona que lo sabe fuera de Macarret, More y yo. ¿Y Velar? No, no lo sabe nadie más. ¿Y no deberíamos hablarlo con ella? Deberíamos. El problema está en el que si el problema realmente es ese... El problema está en esta comisaría, no en la otra, ¿eh? Sí. Dios mío. ¿Qué día de malas noticias? ¿El qué, perdón? ¿Dien, nueve? ¿Lo último? El informe de esa munición, ¿sabes si está? Debería de estar. No lo veo en informe relacionado. Evidentemente no es Martín, chat. Martín, a quien menos le fallaría es a su trabajo. O sea, se los digo así. A munición, ¿eh? O sea, búscalo por el nombre de la persona que hizo el reporte. Búscate a ti y te aparecerá por ahí. No, pero yo... A ver, yo participé, pero yo no lo hice. ¿Quién lo hizo? ¿Lo recuerdas? Negativo. Voy a mirarlo a ver en los informes míos, pero... Mierda, tengo uno. Denuncia a un agente. ¿Y todos mis otros informes que he hecho yo? No te rías, que no me está ayudando. Búscate a ti en Búsqueda Ciudadana y checa los informes abiertos en donde aparezcas. Sí, denuncia a dos agentes. Vale. Voy a ver cómo va More, ¿ok? Vale. No jodas, entonces, ¿neta hay un soplón entre nosotros? Eh, Clara, ¿me escucha? Y hoy has cambiado totalmente, radicalmente. Informe 1641. Comunicando durante 15 minutos. Martínez, no pasa nada. Ok. Perdón, yo... More, ¿prefieres que te deje sola? Adelante, More, adelante. No, 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 adelante, está bien. Él decide... ¿Quieres hablar sola o quieres hablar? No, 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 no. No, no, no. Yo, de hecho, lo que estoy diciendo... Que si... O sea, quiero saber a lo mejor un poco de lo que está pasando, pero tú decides si me quedo o no, More. Totalmente. Vale, adelante, entonces, vamos a la otra sala. Vale, ¿sabes...? ¿Pusiste dos códigos nueve únicamente o había más gente? Quedan dos solos. Vale, Ben. Ah, vale, dime. One, corazón. Ay, perdón. ¿Otra García? ¿Qué? O sea, García Martínez, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. De la monatienda allí. Vale. ¿Qué es eso? Que ayer durante... No confío en ese polis... Ok, Martínez. ¿Me escuchas bien? Te oigo perfectamente. Vale. Ayer, él y su otro compañero que también tiene... No, revisa la sala. No, no puedo hablar así. No confío nada en él. Y en este momento... Creo que de lo que estás a punto de hablar ya tengo una idea. O sea, evidentemente no resolutiva, sino de circunstancia. O sea que... Creo que estoy enterado de esta situación. Me acabo de enterar. Lo entiendo completamente. No, no puedo. Podría ser muy perra, pero se trata de mi vida. Obviamente. Y ayer solamente vieron los dos oficiales con la cicatriz en el rostro los que me interrogaron. Después me entero que le dicen a mi hermano cuando lo secuestra a esa gente que ellos sabían exactamente todo lo que yo dije en esa interrogatoria. Punto y seña, palabras que yo dije, claves que yo dije. O sea, dos más dos son cuatro. A ver. Vacía la habitación de al lado. Y solamente estábamos nosotros. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a estar yo afuera con García. Ustedes terminé la conversación que estaban teniendo. Y tú no te preocupes que more. Seguramente luego me va a comentar toda la situación. ¿Ok? Voy afuera yo con él para estar un rato ahí con él. Básicamente. Gracias. Ay, guapo. García, ¿dónde estás? Colado dentro. Vamos afuera, vente. Vamos a hablar. Verga, es que Macart se le va al coco. Acuérdense con Leo. ¿Cómo se ponía? Entonces. A la verga. García. Hucho, por tu culpa. Cállate. Vente. More luego nos pondrá el día. Dale confianza a la chica para que hable lo que tenga que hablar. ¿Y lo que está pasando? ¿Qué jaleos es ese por radio? Nada. Ah, pero ¿estás bien? No lo sé, rojo. ¿Tienes la cara morada? ¿Morada? Sí. Me dio un... Te has dado un golpe. Sí. Me he hecho que mi coche se volcó y sangré mucho y quedé inconsciente durante unos minutos en el suelo. Ay, Dios santo. Y luego para animarme puso la nueva canción de Karol G. La de... Hubiera sido gente que te hubiera conocido que te hubiera conocido seguramente estaría bailando aquí conmigo no como amigo sino como otra cosa. Esa. Sí, nunca he entendido por qué dice causa. Yo tampoco. Es colombiana. No es portuguesa ni de Brasil. No sé. Porque tampoco suena mal sino como otra cosa. Nada, pero sí le suma algo el... Cosa. Como que... Como que un... Un flow. Pero... ¿Tú crees que lo ha puesto porque no le cuadraban en la lista de la canción? Yo he visto muchos documentales de gente que hace música y básicamente a veces incluso meten este acento puertorriqueño porque suena mejor así. Entonces en vez de decir para todo el mundo pero dicen para todo el mundo. porque en la letra fonónica fonéticamente 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 hablando suena mejor recortar palabras. Ah. ¿Sí? Sí. Entiendo. Qué buena plática como si no tuviéramos trabajo que hacer. Me encanta. Sí, como si no tuviera que encontrar información para hacer una red de los rojos. Como si últimamente no estuviera en llamas absolutamente todo, ¿no? Sí, exactamente. Al parecer han vuelto a secuestrar a gente esta tarde. Estaba diciendo carceletí. No puede ser. Otro agente secuestrado. Perdón. Me acabo de impactar. ¿A usted la han secuestrado? No, no, no. Pero salvé el secuestro de Nicky Wolf y me llevé una suspensión de salario y trabajo. Sí, sí. Lo recuerdo. Dios santo. Yo quiero que me secuestren. Bueno. Puede ser como unos días de vacaciones por Sosa. Ah, no sé yo si eso. Serían como unas vacaciones, Martínez. Bueno, depende quién lo haga. Si te secuestran un grupo de gente a la que le caes bien, pues no te van a tratar mal. Ahora. Pero entonces no te secuestrarían. Claro, porque lo hacen por trabajo. ¡Duh! La chamba, bro. Ah. No puedo luchar contra eso. En plan, esto me duele más a ti que a mí, ¿no? Exacto. Exactamente. Exactamente. O sea, al revés. Exacto. Exactamente. Esto me duele más a mí que a ti. Exact, 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 exactamente. Vale, vale. Sí. A ver. Estoy tratando de... Me puedo quedar chimorreando ahí. Voy a seguir chimorreando. No, no, no. García. La chica lo nota. Qué miedo. Está nerviosa. Déjala ahí. Estoy pillando ya la postura para que no me vea. Tú déjala, que la chica le cuente todo a More y More no lo contará a nosotros. Está hablando... A ver, para empezar, ¿por qué viene la pistola de la cartuchera? Que me está dando ansiedad. A ver. Pero es que mire lo que aprendí a hacer. ¡Dios mío! ¿Rojo? ¿Rojo? Estoy... García, hijo de la grandísima. Es detestable. Lo odio tanto. Oiga, señor... Rojo, de casualidad, ¿no tienes el número de Brooklyn Díaz por ahí? Ah... No, no lo tengo. Qué pena. ¿No? Pero... Sí lo puedo conseguir. Vale, perfecto. Simplemente para... Le iba a preguntar acerca de su hermano. ¿Cómo está? Me cae muy bien. Es un tipazo. ¿Su hermano? Sí. ¿Su primo? ¿Su primo? Sí, sí. Sí, su primo. Es un tipazo. Lo adoro. Rodríguez. Rodríguez. Apellido Rodríguez. Sí. De nombre... Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Es Manuel Rodríguez. Se llama Tiago Martínez. Tiago Martínez. Tiene mi mismo apellido. No, Tiago Rodríguez. Tiago Rodríguez. Cayó, ¿eh? Se equivocó por un minuto. No, cayó. Cayó usted. Tiago Rodríguez. De los Rodríguez. Casi le cuelgo que se llama Manuelo. No. Es básicamente como un primo mío. Es más primo mío que de cualquier otra persona incluso. Entiendo. Le sigue gustando Díaz, ¿no? No sé. Me pasó algo raro, Rojo. ¿El qué le pasó? Es que no me gusta hablar de estas cosas porque siempre siento que es como muy... ñoño, ¿sabe? Como muy... Le voy a contar mis problemas poco serios. Mientras gente se muere de hambre, mientras están matando a alguien en la calle, mientras directamente hay amenazas de terrorismo, amenazas de secuestro. Llego yo con un problema de mierda y no quiero quitarle tiempo en un problema de mierda porque la verdad es que no lo amerita y punto final. Y además ni es un problema. Mis problemas no son problemas. Son como problemitas chiquitos que nunca van a ser problemas porque no tienen de dónde crecer porque no son serios. Bueno, pero si a usted le preocupa por mucho que piense que es chiquito, piénselo como un bien común. Si usted está bien, la ciudad estará bien porque podrá resolver los casos. En cambio, si está usted teniendo la mente en otro lado, no se puede concentrar en el trabajo. Ah, eso no lo había usted pensado. No sé. Con muchas cosas. La verdad. Ya, lo entiendo. Yo estoy pasando también estos días, no sé, es todo muy raro. ¿Por qué? No sé si está con el ambiente raro o tal vez soy yo que estoy rara. O tal vez somos todos que estamos todos raros. Las putas alertas de eso. Las odio, las odio. Gracias. Las, sí, sí, no, las super odio. Las alertas de, perdón, no suelo decir estas palabras, pero que se vayan a comer mierda. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, estoy de acuerdo. No me interesa si se está muriendo, señor. Llame a un médico. Bueno, a mí tampoco. No podría decir algo así, pero, o sea, no está en mi lista. O sea, sí, obviamente, es una vida. Sí, a ver, sí, pero, o sea, tampoco vamos a ir, le quiero decir. Bueno, eso sí, supongo. Claro, perdón, sí, es que ve cómo estoy rara últimamente. Yo también. Estoy desquiciada. Hoy me siento muy poco yo, ¿sabe? Pero muy poco. Muy poco usted. Escuché como cinco minutos la canción de Karol G y no me puse de buena. Yo me pongo de buenas con un TikTok y ni siquiera eso. Ya, en realidad le entiendo. Yo, ¿sabe cómo me pongo, por qué me pongo feliz? Porque justamente en, bueno, me he mudado hace poco y hay un gato que siempre duerme enfrente de mi casa. Ajá. Se pone la puerta a dormir y hoy me he puesto de malas porque no lo he visto. No jodas. Sí. Y ya empezó un día de mal humor. Ojalá esté bien. Oye, ¿sabe si hay tienda de animales? Pues no, no lo sé. Me gustaría tener un perrito. Oh. En Nueva York. ¿Cómo le llamaría? Es que la verdad aún estoy un poco triste por el anterior. Dos meses antes del traslado falleció. Ay, lo siento mucho. ¿Cómo se llamaba? Chester. Oh. De apellido le puse Chetos. Era Chester Chetos. Ay, qué lindo. Una lástima. Sí, pero ya estaba viejito. Sí. Tenía 25 años. Yo tenía un conejo y falleció. ¿Un conejo? Sí. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, mi ex no viene en un arrebato. No. Lo... ¿Lo qué? Sí, lo... Acabó con su vida con una escopeta. Qué hijo de puta. Sí, sí, un poco sí. Miserable pedazo de su huyo de mil mojones. Nunca lo hubiera dicho mejor. Me voy a despedir, no tardo, Rojo. Sí. Fuerte. Un milagro es lo que necesita. ¿Cómo lo soporta? Ah, y más en días como los de hoy. Bueno, creo que no lo hago. Ah, muy bien. Tenemos eso en común. Choca las 10. Choca. Choca, choca, choca. Voy a esperar, ¿ok? Vale. Dios mío, no es mucho que hablar. No me la vas a quitar, bro. No tengo mensajes. No tengo dinero ni nada que dar. A ver, More me pondrá el día de lo que hayan hablado, pero, conclusión. Eso está mal, eso está mal. O sea, no... Mira, es un consejo que te voy a dar yo a ti como detective, a ti como policía, a ti como... Persona que trabaja en algo legal, ¿no? Sí. Por favor, Martínez, por favor, todo el tiempo que dures siendo policía, detective, lo que tú quieras, nunca mezcles el tener un muy buen amigo y confiar en él con que esa persona pueda estar coludida con algo y dando información a alguien por algún beneficio. Porque ese es el error que le está pasando a More en este momento. Tú tranquila. Yo le dije, no te considero, no te considero tonto, güey, le dije, pero dos más dos son cuatro. Tú me vas a venir a decir a mí que esas dos personas, una de esas dos personas que fueron las únicas que estuvieron ahí hablando conmigo. Después me entero que los que secuestraron a mi hermano le dijeron todo lo que yo dije en el interrogatorio, que más tarde que me vi con Revy también sabía nada más ellos dos y también le dijeron que me vi con una policía. O sea, a ver, y el no, es que yo no voy a desconfiar de un compañero, que no sé qué, que es... Pues ese es tu problema. Yo te estoy dando... El que se quiera ser pendejo eres tú. Yo te estoy dando los indicios de lo que es. Dos más dos son cuatro. Megan, me preocupa mucho que salgas de acá. Esto ya lo veremos de manera interna y trataremos de encontrar soluciones y saber qué está pasando, pero lo que me preocupa en este momento es que te vayas de aquí completamente sola y que en cualquier momento puede ser en cuestión de minutos, de horas, de días, de semanas o de lo que sea, alguien venga por ti y te haga daño. Eso me preocupa. Y yo como policía y como detective siento que estoy fallando a mi labor dejándote de ir como si nada. ¿Y si no fallaras qué es lo que deberías hacer? No lo sé, pero no es convencerte de alguna u otra manera que abandones la ciudad, tenerte en algún refugio escondida de manera segura y vigilada hasta que sepamos en tu casa. No puedo hacerlo de manera personal. No podría llevarte a mi casa porque básicamente sería algo más personal y fuera de... Mira, hace unas semanas tuve un problema por vincular algo personal a algo del trabajo y fui suspendido durante... No sé si debería de hacerlo. Me da un poco de miedo que esto pueda tener algún tipo de complicación en tu propio caso. Lo puedo preguntar y lo hablaré. No te preocupes. No, pero lo voy a hablar. Lo voy a considerar. ¿Ok? Tampoco quiero que... Solamente respóndeme algo. ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Sales de aquí a dónde vas a ir? ¿En qué lugares vas a andar? ¿Con quién te vas a juntar? Corazón, tranquilo. No es la primera vez que lidio con personas así. Y créeme que esto me gustaría platicártelo sin uniforme y de manera personal porque me has demostrado que eres una persona en la que puedo confiar y no confío en nadie actualmente más que en ti en Revi. Hazme un favor, ¿sí? Ve a un lugar escondido, no te hables con mucha gente. Dame la llave de tu casa. Estoy bromeando. Voy a considerarlo de la casa, ¿ok? En serio, te lo estoy diciendo en serio. Pero ahora... Está bien. Busca un lugar durante un corto periodo de tiempo en lo que consulto esto, ¿ok? Pero te lo ruego, cuídate. Nada de ir al trabajo, nada de ir al gimnasio, nada de ir a nada. Necesitas estar por el norte de la ciudad con una o dos personas de confianza. Vale. Y a lo mejor un cambio de look no te vendría mal en este momento. ¿Y no es suficiente con el cambio de look? Sí. De hecho, te iba a decir que te quedó muy bonito. Precioso. ¿Te gusta? Me encanta tu nuevo tú. Ya, que me sonrojo. Te ves hermosa, preciosa. Basta, basta, me pones nerviosa. No lo noté, se hizo algo. Bien, pues voy a voy a ver qué hacer, ¿va? Gracias, corazón, de verdad. Te mando un mensaje luego. Voy a hablar con Mori. Adiós, guapa. Tú también. ¿Sí? Cuídate. Tú no te preocupes por mí. El problema en este momento es tu seguridad, no la mía. Por supuesto, y lo que quieras. Es una broma. ¿O no? Ven a cerca. ¿Seguro que te puedo dar un abrazo? Por supuesto. Ah, antes era rubia. Sí. Bien, te veo luego, ¿ok? Dale. Con cuidado. Coño, antes era rubia. Ay, Dios mío. Luego no quiero los clichés de hombres, pero soy uno de ellos. Ya, no. Vale, vamos a sala de juntas y contamos la trilogía perfecta o qué chingado. Ya estamos aquí. Esta no es sala de juntas, fumador. Es la de allí. Let's go. Sala de juntas. Sala de juntas. Bienvenidos a la sala de juntas. Ok. Antes de empezar con esta reunión, quiero dar la bienvenida al host de esta noche. Reciban con un fuerte aplauso eufórico y alegre al único, al hombre que parece de 70 pero tiene 40, al hombre que tiene un hijo y al hombre que no se quita los lentes de sol ni aun que le paguen. Con ustedes, more. Tienes al público ganado. Dale. Vamos. García, digo Martínez. Me tenéis loco hoy Martínez y García, ¿eh? Madre mía. A ver, ¿qué es lo que quieres que diga? Pues cuéntanos todo lo que está pasando. Habla fuerte, ¿vale? Porque si no, no vamos a hablar. ¡Cuéntanos todo lo que está pasando! Vale. Uy, perdón. Vale. La supuesta Megan pudiera tener quizás algún tipo de relación. Perdón, eh, perdón. Voy a poner un poquito más pacatoso para que me guste. Está igual, tampoco me gusta. A lo mejor te quieres quedar de pie en el pasillo rojo. Me voy a quedar aquí mejor, así. Perfecto. Te quedaste de pie. Me parece bien. Vale, pues empecemos por el principio. La supuesta Megan puede ser o presuntamente pudiera tener algún tipo de relación más que de amistad con aquí el compañero Martínez. No, no, quiero aclarar eso rápidamente, ¿ok? Mi interés en este caso es para que la señorita Megan abandone la ciudad. Si en verdad hubiera... Pues ya no la va a abandonar. Ay, Dios mío. Vale. No quiere. Yo no estoy aquí por un tema de ¡Ay, estoy enamorado de coronel, bla, bla, bla. No, a ver, les mentiría si les digo que no la estoy conociendo y que nos estábamos hablando hace días. Sí, pero a mí lo que me preocupa en este momento es su integridad y también saber qué coño está pasando. Vale. Pues la Susodichia sufrió un secuestro en el día de ayer en el cual tres coches blindados con AK-47 la recogen en la playa, se la llevan debajo de un puente, la interrogan y le preguntan si conoce ¿cuál era la zona que le preguntaron, García, el Piledray, ¿era? ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Es la zona del taller, joder, ¿cómo se llama, tío? No me sé el nombre. Buenas tardes, me encuentro en su frecuencia. El taller este, el auto es Soti, ¿no? La zona esa. ¿Vale? Adelante, Rodríguez. A ver, si tenemos un segundo. A partir de eso, le preguntan... La pregunta es la siguiente, nos ha saltado dos armerías a la vez. ¿Podríamos contar con alguno de vosotros para la radio? Pues si no hay más remedio, le digo que sí, ¿no? ¿No respondáis todos a la vez? No estaba escuchando el radio, estaba fuera. Que le han saltado dos armerías y no tiene gente. Que sí, podría contar con nosotros. Nosotros estamos haciendo nuestras cosas, que vayan ellos. Por el momento complicado, Rodríguez. Que atiendan una y si la otra no se puede atender, no se puede atender y ya está. Pues nada, que si no tenemos maya suficiente, no tenemos. Vale, empecemos. Retomemos, por favor. Vale, continúo. Aparte de preguntarle por la zona esa, le pregunta por el hermano qué sabe de él, que si se está dedicando a algo ilegal y etcétera, etcétera. A lo cual ella miente, le dice que no tiene ningún tipo de relación con el hermano, lo único que sabe es que trabaja en el Beni. Lo cual es mentira. Tiene mucha más información que esa. Le dicen que si está mintiendo la matarán. Ella dice que sí, que es la verdad, a lo cual la sueltan, viene, hace la declaración y nos dice que ella es la verdad, que ella no ha mentido, etcétera, etcétera. Posteriormente, secuestran al hermano y el hermano canta absolutamente todo, que tiene contacto con la hermana, que la hermana sabía todo lo suyo y lo suyo es que se está dedicando a fabricar él solo y de forma individual fabricar una gran cantidad de marihuana en el monte haciendo plantaciones ilegales por ahí perdida. Comiéndole terrenos y clientes a la gente que les han secuestrado. ¿De acuerdo? Vale. Vale. A lo cual, en ese momento, volvemos a interrogar a esta mujer que viene de nuevo por su propia voluntad y pie y nos informa y nos dice que había mentido previamente. ¿Vale? A lo cual procedemos a recomendarle que básicamente se vaya de la ciudad e intentó salvar su vida porque ya le avisaron los propios personas con Aqua 47, recordemos, y con coches blindados que si les había mentido en lo que estaba dándole de información la iban a matar. A lo cual, cuando ya estaba convencida de todo y demás, se va, se escapa, sale corriendo, durante 15 minutos la estoy llamando, está comunicando, que le dé tiempo, me dice luego que nos esperemos y en el día de hoy viene y me dice que no se vaya a ningún lado. Qué casualidad. Yo tengo una cuestión y es, Martínez, tú se supone que te estabas conociendo con ella. Sí, antes de tener idea de que ella tenía problemas con, primero, con posesión de drogas, habíamos intercambiado un par de mensajes. Nada, nada, por así decirlo, muy comprometedor, no nos habíamos visto. De hecho, la primera vez que nos vimos fue una vez que ella fue capturada con 90 y tantos gramos de marihuana por García. Pero entonces no tienes buena relación con ella. A ver, creo que hay una buena relación, pero no crean que de hace mucho tiempo. No, es que, teniendo en cuenta que contigo se ha tenido igual contacto... Creo que en mí genuinamente confía si de algo sirve. El tema es que ha dicho concretamente que no se fía de ninguno, solo de More. Vale, en More también confía demasiado. El tema es que no... Yo ya cumplí con decirle que abandone la ciudad más de una vez. Se lo dije ahora cuando llegó y ahora cuando se fue. Y creo que está decidida en intentarlo. Ella cree que a lo mejor es Soy Leyenda, ella cree que es Goliat contra David, ustedes contra mí solo y básicamente dice que confía en ella y que ella va a lograr resolver esta situación. Ni Leonardo Filadelfia estuvo tan jodido. Ni Leonardo Filadelfia haría esa estupidez. Leí su informe, por eso sé quién es. A mí me hablan donde hay. Leonardo, no sé quién es. Yo tampoco. Un psicópata con el que el jefe tuvo que lidiar en varios lugares. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarle la suerte y esperar a que salgan las noticias que fue asesinada? A mí me parece que es un poco quedarse de brazos cruzados. Es que lo peor de todo es que no tenemos apenas ningún tipo de información. Lo único que tenemos es lo de los tres coches blindados. Por cierto, hay una información que no hemos comentado. MacGarres y yo estábamos en el momento del secuestro de la señorita. Estábamos MacGarres y yo investigando la zona de Grove Street. ¿Vale? MacGarres estaba en el tejado y yo estaba rondando la parte colindante a las calles que estaban allí. Y me crucé con precisamente con tres coches blindados. ¿Vale? En dirección a la zona portuaria. ¿Vale? O sea, alrededor, pasando por la calle que va enfrente del airsoft. ¿Vale? Ok. Y venía de dirección de la playa. Y se supone que a ella la secuestraron en la playa y se la llevaron hacia la zona de paleto. Por lo cual, cuadraría, según la cronología, que después de recogerla a ella en la playa, subir la paleto y dejarla de nuevo a la vuelta en la playa, se piraran hacia su zona o su cobijo o su base o su lo que sea. ¿Vale? Así que, por lo tanto, mi suposición es que se encuentran o se esconden desde la zona del airsoft a la zona de Burrito hacia el sur. Si tratamos una línea desde el airsoft a Burrito, de ahí para abajo. ¿Vale? Desde el airsoft... Dame un segundo que ahora mismo no lo ubico. El airsoft está... Vale. Es el estadio. Desde el airsoft a Burrito, me has dicho. Del airsoft a Burrito, línea recta hacia el sur. ¿Vale? Porque iban por la carretera que va por la enfrente del airsoft en dirección sureste. Yo lo que creo es que hay demasiada información que no se nos está contando desde el primer interrogatorio y que por lo mismo no vamos a llegar a absolutamente nada y que esto evidentemente va a terminar mal para ella y nosotros vamos a sentir un sabor a... Perdón por la palabra que voy a usar, ¿eh? Pero un sabor a mierda en el momento en el cual nos enteremos que está muerta y que esto estaba cantadísimo. ¿Te soy sincero? Ajá. Yo todo lo que estoy planteando y estoy comentando aquí pasa ya por el caso de que esta mujer va a morir igualmente porque ella no quiere abandonar la ciudad, se niega, nosotros no tenemos protestar, ni tenemos herramientas, ni tenemos leyes que nos permitan intentar salvarla. Es decisión suya y no quiere. Entonces, lo que yo estoy intentando, estoy pretendiendo, estoy enfocando el caso es intentar sacar la máxima información para que esa gente no vuelvan a repetir lo que han intentado hacer con esta mujer o van a hacer con esta mujer y que la próxima vez que haya un secuestro tengamos la máxima información posible para actuar rápido. No podemos salvar a las personas que no quieren ser salvadas. Es que es tal cual eso. Nosotros lo estamos intentando. Llevamos dos días. Llevamos más de cinco o seis horas destinadas al caso este para intentar salvarla. Si la chica digamos que necesita un lugar seguro donde estar que sea dentro de la ciudad, esto es un caso hipotético y vamos a reírnos un poco. Pero si la chica necesitara un lugar tranquilo donde quedarse sería algo ridículo que un un perteneciente, un miembro del cuerpo de la policía, un agente de la DB llamado Martín no le dé una casa donde vivir. ¿Verdad? Es una estupidez. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Y que su hijo se llamen de apellido Martínez. Sería incluso tal vez un poco quebrantar las normas. Y un suicidio para esa persona. Ofrecerle así lo bueno quebrantar las normas no sé hasta qué punto, pero sí, tal vez si fuera un poco suicidio. Sí, sí. Puede ser que tanto la gente como la otra persona se puedan confundir luego en lo acueso cuando lo desentierren debajo de un roble. Sí, sí. Definitivamente no es el caso. Sí. Qué bueno que no ha pasado, ¿ok? Simplemente era una de las muchas posibilidades que se están barajeando. Puedo venir a mi casa en este momento y no hay nada más que un tazón de cereal y media película por ver de Shrek 3. ¿Y cuántos cepillos de dientes hay en el cuarto de baño? Bueno, actualmente uno. Solo tengo una duda. ¿Por qué tres? Bueno, de hecho hay dos, perdón, rojo, hay dos cepillos de dientes porque uno lo uso para mi higiene bucal y otro lo uso para una higiene de una parte un poco más escondida. Vale. No vamos a hablar del tema. Shrek 3 porque ya vi demasiadas veces las dos primeras y de la cuarta no se habla. Sí, no. ¿Qué? ¿Cuarta? ¿Qué? Sí, hay una cuarta. Shrek para siempre. No, no me suena. A lo mejor le suena Eric para siempre. Si estás burlando Martínez. No, señora. Esrek. Eric para siempre. Eric tercero. Qué ganas tengo de ver Eric 1. Te dejas la S, ¿no? No es lo mismo. Esrek 2. A ver, ¿qué él diría? Pues sí, lo pronunciaría como se pronuncia en inglés. Shrek. Shrek. Shrek 1. Shrek 2. Shrek, pues sí, Fast and Furious, amigo. ¿Sabes inglés o por qué viniste a Estados Unidos? ¿Por qué todos hablan español? ¿Te digo yo? ¿Y tú por qué hablas español, Martínez? Bueno, pero perfectly I can talk in English, motherfucker. Boom. Vale, pues siga hablando en español si quiere que te entendamos. Thank you. me too. Vale, voy a… Otro dato. Cuando secuestraron al hermano. No, coño, que estaba pensando, joder. Le estaba dando una pausa dramática. No era una pausa dramática. Estaba pensando realmente porque no más. Sentí por un segundo que estaba escuchando un discurso de Biden, ¿eh? Como que se le fue el rollo. Ahora me quito, ahora me quito… Por eso toco tantas arrugas. En verdad, es una máscara de esa de… Normal. More S. Biden. Continúa, More. Vale, cuando secuestraron al hermano, nos soltó una información que a él, cuando lo secuestraron, lo llevaron a la presa, ¿vale? Ajá. Y a como 12 personas, ¿de acuerdo? Ajá. Sé que parece una gilipollez, pero bueno, la próxima vez que tengamos cualquier aviso de un secuestro de unos coches blindados, tenemos una posible ubicación donde podemos dirigirnos rápidamente con aire para observar, ver rápido si puede ser que estuvieran allí. Oye, ¿tienes ideas de lo que dijo García el otro día y avance de tener una persona de unidad aérea para nosotros? Puedes hablar con Feni y hacer el examen. Que podíamos hacer el examen y la 10-13. Que podíamos hacer el examen y tener un helicóptero. A lo mejor y en eso soy bueno, no como el examen de conducir. Claro, ahí no habrá nadie con quien chocarse. Bueno, pero creo que los resultados podrían ser peores, lo cual lo hace fascinante. Ignorar el 10-13, ¿vale? Vale. Pero, pero puedes tomar clases. Seguro que se te da bien. Conmigo no pasa nada. Vale, voy a avanzar algunas cosas, ¿ok? More, te llamo luego. Quisiera hablar de un par de cocidas, ¿ok? Perfecto. Good work, boys. Buen servicio. Y cuidado con quien comparte el vaso del defiente, anda. A ver, quiero investigar el robo del reloj. A ver, les voy a comentar la idea que tenía. La idea que tenía para el caso del robo del reloj de Tyler del señor Fierro, para la gente que no vio el anterior capítulo, básicamente, es que me tengo que poner de incógnito si voy a ver eso. Básicamente, amigos, lo que pasó fue lo siguiente. Al Fierro, supuestamente, porque la verdad es que por el momento no hay un comprobante de que ese reloj exista, sin embargo, tenemos que tomar el caso definitivamente. Se supone que al señor Fierro supuestamente le robaron su vehículo y en este vehículo había dentro un reloj Rolex, valorado en 50 mil dólares. Entonces, le robaron el coche y le robaron el reloj. El coche apareció, el reloj no. Fierro tiene un sospechoso. Vamos a ir a ver si podemos hablar con él. ¿Qué había pensado yo para acercarme a él? Básicamente, fingir ser un capo de la mafia de algún país. Podría usar mi acento portugués. Como está manito, por supuesto. ¿Sabes? Podría No mames, es la oportunidad perfecta. Podríamos fingir ser un capo de la mafia portuguesa y decir que estábamos detrás de ese reloj durante unas cuantas semanas. Que vimos cómo robó el reloj, el coche, o que si sabe algo del reloj y el coche, y luego de eso directamente ofrecerle supuestamente dinero por el reloj. Es básicamente la idea. De hecho, estaba pensando llevarme a uno que me haga como de mi asistente para hacerlo aún más creíble. ¿Sabes? ¿Crees que caiga? Tenemos que hacerlo bien y tenemos que saber cómo hacerlo y tengo que hacer el papel de mi vida. Tengo que ser extremadamente convincente. ¿Sabes? Más que cualquier cosa es eso. ¿Hola? ¿Te había preocupado? No, no, no. Cuéntame. ¿Crees que pueda verte un momento? Por supuesto. ¿Dónde veo? No sé, dime tú. ¿Dónde voy? Está bien si te veo en el estacionamiento del Pink Motel. Si me envías su ubicación, llego directamente allá porque no sé de dónde queda. Vale, vale. Enseguida te la mando. Vale, bye. Vamos para allá. 14. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Toca para fijar en el mapa. Vale, creo que ya está fijada. Los veo luego. Me gustó tu mensaje, rojo. Lo acabo de ver. Ya lo tienes, ¿no? Toma. No lo tengo. Dame el tuyo también. Dime el número nada más. No me dejes el teléfono porque si me lo das... Ya te lo di, ya te lo di, ya te lo di. A ver. Y mándame tú el tuyo. Vale, gracias. Amor, me acaba de llamar esta chica. Coronel, quiere verme en un motel. Voy a ir rápida. Sé que suena terrible y todo parece que me hace ver como un cachondo pero no es el caso, ¿ok? Dice que quiere hablar conmigo un minuto. Y no puede venir aquí a hablar contigo porque... Bueno, sí... Yo creo que esto va a acabar regular. Iguales. Dios. Vale, si no les digo nada en cinco minutos ni respondo radio, vayan al motel que queda. Déjenme les digo bien. El motel que queda aquí justo al frente del banco y la tienda de ropa, ¿ok? El banco. El banco y la tienda de ropa. Sí, el motel este que queda al frente del banco, justo al frente. Le he casi. Vale, ¿cuántos minutos has dicho? Cinco minutos. Estoy llegando en este momento al motel. Vale, si en cinco minutos no contestas, vamos para allá. Vale. Ok. Buenas tardes. ¿Qué está buscando? Estoy buscando a una persona que me citó acá. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Estoy buscando a... Disculpa, no debería de revelarte ningún tipo de información. Viste que soy como la camaleona. No sé por qué creí que eras tú. ¿Y por qué creíste que era yo? No lo sé. Me puse el salgado para que no reconozca mi culo. No, no, no. Te ves bien. O sea, a ver, te ves más sexy. Me tuve que vendar las tetas, eso sí. Eso es lo que veo, eso es lo que veo. Pero, o sea, es muy convencible. Lo que no es convencible es la moto. Verga, pues es que cómprame otra moto, compadre, porque no tengo dinero. Oye, pero te sale bien, creo que vas a estar bastante segura, sí. Me gusta. Sí, mira. No, 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 caminas bien. Me gusta. 10 de 10. Puro pinche cartel de santa, la verga, compadre. Eso sí es una identidad nueva. No te empines porque te meto el dedo. Oye, hable. Es mi queda, ¿viste? No, te queda muy bien. Oye, una cosa. Dame. Barajé la posibilidad de que te pudieras quedar en mi casa un tiempo. Resulta que es sumamente peligroso para ambos y sumamente peligroso para el cuerpo de la policía que yo haga esto, ¿sabes? Pero es que estoy de acuerdo que te cocinaría y... No, no. Le besitos en los huevitos por la noche. Ay, tu madre. Yo encantado. A ver, van a decir, mira, anda con un cholillo que le besa los huevos. Yo encantado. No, 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 no que digan eso, evidentemente. No, no es como lo que más me importa o me interesa. Dame sí. ¿Nunca? ¿Nunca te besaba los huevos un cholo? No, un cholo no, evidentemente. Oh, bueno. Megan, la última vez que te voy a insistir esto, pero si en verdad cambias de idea... Sí, bésame ya. Ah, me confundí. Perdón. Sí, te podría besar cuando ya salgas del... del outfit cholo. Del penal. Del penal. También me confundí. La cosa es... Ando muy confunda. Lo entiendo completamente, pero sí. Es que me estoy... Lo que tú no sabes es que me estoy metiendo en el papel, compadre. Megan, si en verdad cambias de opinión y quieres irte del país, avísame, ¿ok? No será una molestia y lo vamos a gestionar. Me voy que me voy a ir contigo. ¿Por qué luego cuando encuentras un lugar no me mandas ubicación y tomamos algo tranquilamente lejos de la ciudad? Ah, casual. Yo en China, Japón y tú vas a llegar en Uber, ¿no? No, pero estoy hablando de si a lo mejor te vas al norte durante unos días y te hospedas en algún lugar por allá porque no podemos quedar por ahí. A ver, pero tú en verdad quieres que me vaya, háblate al Chile porque te siento muy insistente. Yo quiero que te vayas para que estés segura. Me da miedo que estés acá. Eso es lo que pasa. Estoy bien, estoy... Por ahora. Estoy a cuidar... Bueno, no, tranquilo. Cualquier cosa me hago pasar por perro, mira. También me sale. O sea, yo soy como una camaleona, güey. Y me puedo disfrazarlo de todo. Vale, no llamemos la atención, ¿ok? Me encanta tu disfraz y este sí funciona. Te veo luego, ¿ok? Veme avisando. Escríbeme de vez en cuando para saber que estás bien. Y si quieres enviar una foto caliente, también puedo recibirla. No hay ningún problema. Ah, sigo teniendo panocha. ¿Te la mandó? Sí, por favor. Te lo agradecería. Vale. Te veo luego. Esta noche te la mandó. Genial. Adiós. Ahí tiene panocha. ¿Está más? ¿Cómo que está contenta? Pero está muy amenazada. Vale. Ya tuve la reunión con ella. Me enseñó su nueva identidad. Y funciona, ¿eh? No la reconocí. Te gustan los carvos. Te gustan los carvos. ¿Te estuviste siguiendo, estúpido? Por supuesto. Púdrete. Perdón, no lo he dicho por radio. Lo he dicho... Claro que sí, cabrón. Estábamos pendientes porque faltaba un minuto para tener que intervenir. Estábamos aquí en la zona haciendo perímetro. Vale. Te íbamos a dejar solo para que te secuestren. Deberíamos de hablar de lo que me comentó García. Creo que es importante. ¿Nos vemos? ¿En mesa? Pues, si solamente estaremos nosotros tres, adelante. Y Clara. Ah, vale. Perfecto. Pues vamos. Otra vez. Bien, te digo. El calvo puede ser que le funcione en la moto blanca y rosa que para nada es muy llamativa. Es lo que le dije. Y en eso, Martínez, coño, por fin hace algo bien. García, creo que llevo el triple o cuatro veces más tiempo siendo detective antes que tú. García sigue siendo deficiente. Lo odio. Vale. Lo de infiltración en sexta nunca fue bien. Let's go. Let's go. Vamos al lío. Tenemos lo de granados, ¿no? Bueno, y eso de que ha venido tres días seguidos, es mentira. Sí, de eso no se lo podemos dar, Gourbe. Vale. Supongo que esto por el momento se va a quedar entre nosotros cuatro. lo que hablaremos o cómo está el tema. No, no. Yo quiero hablar de lo otro. ¿Qué es lo otro? García. ¿El qué? De lo que me hablaste afuera. No, no. No, no. ¿Lleváis la godicán? Sí. Pues apagármela o tirármela al suelo. Vale. Yo no la tengo. De hecho, nunca la tengo. Ese es mi secreto. Hasta el día que te secuestren. A ver, dentro del caso, por lo visto ayer, el motivo o uno de los motivos que más nos están resinando es que resulta de que toda la declaración que hizo ella supuestamente se filtró. ¿Cómo que se filtró? Básicamente, esa información que solamente se habló durante el transcurso del interrogatorio, se filtró. Según dicen otras personas, se hizo mal. Básicamente, cuando secuestraron al hermano sabían que la declaración exacta de lo que había dicho ella en nuestro interrogatorio. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Esto creen que fue por algún, no sé, error de tecnología, de un hackeo, ya sea una bodycam o a las cámaras que tenemos aquí o esto creen que fue un, pues un topo? Hay tres opciones. Ajá. Una, Lana, García, McGarrett y yo, uno de los cuatro, somos sospechosos y estamos, somos un topo y tenemos, estamos infiltrados. Lana, García, McGarrett y yo. Y tú. Esa es la opción número uno. Opción, Smith nos tuvo en el interrogatorio. Opción número dos. Alguien ha revisado la bodycam mientras que en el transcurso del interrogatorio. Una cosa, una cosa. Me has dicho que Smith no estuvo en el interrogatorio, pero Lana sí. Lana fue la que recogió la denuncia previa mientras que un detective llegaba porque era una denuncia como tal. Vale, ciudadano. Pero luego no estuvo en el interrogatorio. Ella hizo una declaración y por lo tanto la declaración son los datos que se saben también. Pero, ok, ya. Pero, no estuvo en el interrogatorio la denuncia tiene la información. Pero si ella no estuvo en el interrogatorio habrán detalles que no le habrá dado de primeras al tomarle la denuncia. Es ahí a donde voy. El informe que es la opción número 3 lo hizo Lana con la declaración que le habían hecho a ella en el cual aparece todo prácticamente del interrogatorio que nosotros hicimos luego porque le contó exactamente todo lo que nos contó luego a nosotros. Y ese informe no iba con candado y estaba puesto en la base de datos normal. Por lo cual la opción número 3 es que cualquiera de las comisarías puede haber visto ese informe. Pero esas es que esas cosas no deberían anotarse en la table de policial sino en la base de datos de la DB. Yo pongo casos restringidos por la DB y lo pongo después en la interna. Pero como la declaración era una declaración de un ciudadano la ha recogido un oficial y la ha puesto en una denuncia. Pero lo que pasa es que lo que se ha dicho es lo que se habló no lo que se escribió en el informe. Pero hay información diferente en lo que supuestamente se reveló entre lo del informe y la declaración. O sea ¿hay datos que solamente se dieron en el interrogatorio o no? No lo sé. A ver normalmente una persona cuando viene a poner una denuncia sobre todo no da excesiva información. De hecho muchas veces tienes que preguntarle tú al ciudadano porque él viene a poner la denuncia pero no sabe muy bien por dónde tirar. Entonces no me cuadraría que en la propia denuncia hecha por Lana estuvieran todos los detalles. Lo puedes mirar. Pero ¿qué es lo que ellos sabían exactamente? Es que se filtró como tal. Exacto. Porque si hay algo que no está en el informe pero sí estuvo en el interrogatorio se nos cierran las posibilidades mucho más fácil para encontrar qué pasó. Si lo dejamos abierto todo se filtró o sea lo del informe y lo del no el informe o sea según ella todo los vehículos pero esto es según ella o sea todo estamos dependiendo de un según ella hombre claro si no cómo vamos a saberlo ya según ella porque ella vino porque ella vino a denunciar el secuestro de su hermano ¿no? El suyo primero y luego el de su hermano primero el suyo y luego el de su hermano y entonces en su en su propio en su propia en propio secuestro le dijeron a ella lo que ella había declarado ya supongo que sí fue eso lo has dicho al final sí 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 o sea que luego cuando la secuestraron le dijeron absolutamente todo lo que supuestamente declaró como para hacerle saber que tienen secuestraron al hermano claro cuando secuestraron al hermano y no tenemos escrito qué fue lo que le dijeron directamente al hermano porque podríamos llamar al hermano interrogarle y que él nos diga tal cual palabra por palabra que recuerde en este momento qué fue lo que le dijeron lo comparamos con el informe si es lo del informe yo estoy seguro que no fue nadie de acá pero si no es lo del informe y es algo que directamente les dijo a ustedes en interrogatorio pues ya la lista se cierra a cuatro no porque te voy a quedar pendiente la bodycam ya es que también puede ser un hackeo la bodycam el problema está es que en la bodycam podría haberse visto escuchado todo claro y es que en todos lados resuena solo un nombre ahí va en todos lados resuena solo un nombre porque ese mismo nombre es la única persona que tenía acceso a la bodycam en ese momento persona que también está en el informe cuando no estuvo con él ni en la declaración ni en ningún lado y que luego también apareció por aquí y resulta que es la persona de más confianza de esa mujer ¿quién? la jefa Smith no puede ser ay o sea crees que la jefa creo que necesito un café no no digo que creo una tila para mí vale ay tu madre ¿dónde está el café aquí? no mames puede ser ella cabrón a la verga ¿qué me pidió? prepara un café y lo agarra ¿qué coño es una tila? una denuncia y y la retuvo la jefa Smith y le puso la y al día siguiente intervenía en el interrogatorio no la conozco absolutamente nada más vale ¿y ella? ¿quién? Smith si me lo preguntan a mí la jefa Smith es la persona con la que has querido hablar hola Abelar ¿toma Martín está en comisaría? estoy en mesa sí señora voy por allá ¿vale? ha sido la única persona con la que has querido hablar los mensajes no se leen quiero que lo sepáis adelante en el móvil como que los mensajes no se leen no se había aprovechado antes de que hable Marguerima por radio la jefa en mí la jefa en mí es la última persona con la que quería hablar justo antes de irse de la ciudad quería hablar con ella sí o sí antes de irse y tuvimos aquí a mí textualmente me dijo que las únicas personas en las que confiaba era en More en mí supuestamente y luego me mencionó Smith me dijo Revy incluso nada de la jefa Smith la policía Smith no me dijo y Revy vale vale vamos a a mí esto me sabe muy a mierda yo esto lo mantendría de momento entre nosotros por eso he dicho que quitéis la vodka ni a la comandante ni al jefazo ni a nadie no lo sé realmente acusar o claro no estamos acusando no 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 estamos acusando nosotros mismos también pero sí sospechando es que puede ser cualquiera a ver yo me he puesto a mí mismo como sospechoso claro es que puede ser cualquiera lo que pasa es que si te hubiera sido entonces le dije a esa maldita vieja ¿sabe qué señora? la próxima vez que quiera traficar con cocaína en mi ciudad le voy a enseñar que su hijo no es un hijo para hacerlo de mula claro además haz a una consulta si yo por ejemplo mañana tuviese que participar en algo de build battle ¿tú construirías con arcilla o con lana? ¿con qué? comandante yo yo no te voy a dar pistas por si yo tuviese que participar también espere comandante estábamos en un tema muy importante a lo que quiero llegar con todo esto es que sí tal vez Buzz Lightyear es el villano de Toy Story 1 pero siempre pintaron a Woody como si fuera el malo de la historia a ese hombre le quitaron todo le quitaron su favoritismo su puesto en la cama de Andy incluso lo dejaban tirado en el suelo Andy es un juguete literalmente soy Woody en mi vida pero entonces el villano no es tampoco Buzz Lightyear eres Andy ahí va ahí va ahí va la defensora de los pobres no es Andy no es el que está jugando con los sentimientos de Woody solamente es un niño comandante no puede juzgar un niño de esa manera ¿cómo que no? un poquito de empatía un poquito de yo que sé responsabilidad afectiva que le enseñen sus padres a hacer buena onda listo ya es todo lo que tenía que decir he terminado mi tema estuvimos hablando de esto durante los últimos 10 minutos los mensajes no se leen quiero que lo sepan me ha mandado un mensaje Martín y no lo puedo leer no sé qué me ha dicho y a Lona tampoco a mí también ¿me funciona bien? a mí no me habla nadie yo sí mando y recibo mensajes a ver le voy a enviar uno a ver pues no me dejan abrirlos yo no entiendo me alegro verte Sasa hace tiempo que no nos vemos igualmente ¿cómo estás? bien vale tenemos todavía lo de lo de Granados ¿puedes leer ese mensaje o no rojo? sí oye pero a mí mándame a mí a ver a ver es para ver si ella sí puede por cierto te voy a pasar te voy a pasar el teléfono que he perdido todos los contactos sí puedo vale a ver velar le escribo me gusta no tío a mí no me deja ¿no le llegó? o sea sí que me llega pero no me deja abrirlo es broma ¿pero eso es lo que le has puesto también a Clara? para efectiva me encuentro en vuestra frecuencia tenemos a ¿eso se ha puesto también a Clara? está en búsqueda de captura por intento de homicidio ¿cómo? perdón lo tiene bajo custodia un compañero en el informe 1371 yo me encargo yo quiero trabajar vale no se dejo de poner a la gente en código 9 por implicaciones en sí pero supongo que lo que estaban puestos de antes procedemos lo llevemos a mesa sí danos un segundito que están hablándolo que te lo traigan creo que podíamos ir podíamos ir a Mission Row nos dividimos en 2 y 2 y uno se encarga del coche rosa y otro se encarga de este ¿no? vale vale sí vale vamos para allá perdón me acabo de perder ¿por qué nos vamos a dividir en 2 y en 2? y además somos 5 no pero yo me voy me voy no porque aparte de que la jefa que la jefa ha venido a comentarnos algo y después se iba porque siempre está súper ocupada pero si se queda pues perfecto hacemos 3 y 2 no no yo me voy si yo ya estoy saturada la verdad ya sí es que antes de esto nos ha avisado otro compañero de que venía un chico a recuperar su vehículo que está incautado porque al parecer está implicado en un tiroteo que hubo ayer ah bien entonces está lo del tiroteo de ayer más lo de ahora que acaban de comentar ¿y qué es lo de ahora? ¿qué pasó? que tienen a un sujeto que está en código 9 por intento de homicidio a un funcionario público vale ya lo sabía yo quiero el código 9 yo, 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 yo bien listo para usted me vergona keep you up vale me voy, me voy, me voy me voy vale ¿quién va conmigo? disfruten vale vale con la del coche ¿vosotros estáis puestos con la del coche? vale, voy con More ¿alguno de los dos? ¿el qué, perdón? ¿lo llevé yo? vale, pues entonces vamos nosotros pero ¿pero se lo tenemos que devolver? no, hay que de hecho el estanco de cambio mantente guapa, Arona Arona ¿dónde estás, Arona? está afuera siendo guapa comandante hablamos igual luego no sé si vaya a quedarse mucho rato trabajando no, yo me iré ya pero ¿tenía que contarme algo? nada, nada importante lo hablamos luego igual ¿cómo que nada importante Martínez? ¡hasta luego! ¿cómo estás, Tic? ah, de la mierda ¿y eso? ah no sé nah, de la mierda no mis problemas no son problemas son problemitas cuéntame esos problemitas ¿qué te pasa? ah, estupideces luego lo hablamos tranquilamente a ver ¿qué era lo que teníamos que hacer? ahí, ahí está Brooklyn ay, tiene trenzas tengo que ir a saludarle y pedirle su teléfono ¿ok? llego rápido a los calabozos no tardo un poco perfecto estamos aquí llegando ya hola, hola que se ponen celosos Parker y el otro también ¿cómo estás? bien, eso estandarizado muy bien ¿y tú qué tal? ¿cómo? y te veo tranquila ¿ya o no? sí, ahora sí ahora sí Martínez, no Martínez, ¿qué tal estás? dame tu número de teléfono sí, es lo que te iba a decir a ver señor Martínez tú eres el de los hitories de ya no se puede sí, pero ya no tengo mis historias te había escrito te había escrito pero no creo que te llegue ya ay, tu fan papi, tú me has ayudado en mi momento bueno, te va a llegar vale, voy rápido de interrogatorio luego nos vemos, ¿va? estamos en dos en dos códigos nueve es urgente bueno, no, no estoy viendo estoy viendo cositas está abajo en la sala de procesa ahorita lo guardo yo lo publico vamos para allá vale vamos para nos dice cuando terminemos con esta gente supongo que sí ¿jefa? dígame que vamos para abajo atendemos al código nueve y nos comentas ahora o quieres comentarnos ahora y después vamos me ha dicho rojo por la radio que termináis y os comento es sobre lo de ayer vale vale estamos metiendo todas las pruebas y evidencias vale me falta por terminar la de mi intento de asesinato de ayer ya de eso también quiero hablar vale perfecto pues vamos para abajo rápidamente y let's go bajamos por acá sí ok si me lo preguntas a mí ella no es ella abiertamente dice que soy su favorito ninguna persona que tiene favoritismo por mí puede ser mala persona ¿pero quién ha hecho que eres su favorito? ella misma dice ¿cómo está mi detective favorito? y una vez me cargó y jugó con mi cabello sí fue raro pero sexy buenas tardes compañera se supone que tiene que estar por aquí este hombre hola buenas tardes aquí tenemos a Suso de apellido dicho alias el Suso dicho yo no me llamo Suso te confunde de persona vale pues vámonos es broma venimos por ti ah listo ¿cómo se llama este individuo compañero? pues por lo que veo no es Suso no no es Suso mi nombre es Chay vale pues acompáñanos y vamos a hablar un ratito eh listo pues acompáñanos detectives sí acompáñanos un momento ha sido cacheado y le han quitado todas sus pertenencias ¿verdad compañero? efectivamente sí he dejado todo ahí vale procedo a entrar por la primera puerta espera ahí dentro ahora entramos listo vale ¿por qué motivo lo habéis cogido ahora? vale a ver eh te explico los explico me ha avisado por no a mí directamente como Adam10 no de Central porque Central no contestaba en ese mismo momento eh una AMS vale sí el caso es que ha entrado a mi frecuencia y me ha dicho tengo aquí a un sujeto que está en buscadura por vosotros y estábamos a ver si se lo puedo decir estamos casi en el 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 este de a ver de las lagunas boulevard ¿en ese caral era? ¿o de dónde? al lado de Bangkok vale voy allí voy al 10-20 y veo al sujeto con una mujer vale con una mujer rubia le he ido tal y le he dicho al caballero caballero ¿es usted el señor Chayet? me dice sí y he procedido a la detención vale la mujer no se lo creía no sabía que estaba ocurriendo vale o sea que a lo mejor la habrá conocido ahora vale ¿ha identificado a la señora que estaba con él? no 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 por no no he podido simplemente porque he procedido a la detención del señor y no se me ha ocurrido identificar a la a la señorita la próxima vez la tiene que identificar a las personas que vayan con él vale porque pueden ser sospechosos e incluso estar en búsqueda de captura también vale sin problema vale bien pues entonces tenemos a un sospechoso que estaba en búsqueda 13-71 gano Martínez vale es que lo estoy viendo efectivamente no se ha herido de bala en la zona hacia vista ah le disparó a García que quede libre le doy mil euros pero García es broma es broma si de esto hace una pudo semana ya vale pues tendrá que pagar solamente por esto no no pero realmente no hay prueba concluyente estoy mirando aquí espera yo he visto un asido herido de bala en la zona se ha visto un vehículo blanco antes de escrito y confiscado se acordaba la zona recogiendo muestras y forense desde central acudimos al 10-13 llegó a la zona a la zona cuyo ciudadano sumerito vale es el pfd 49-34-7 ese es el número de identificación de de sí pero eso lo ponen en lugar del crimen pero no lo pone no lo convierte en claro ya vamos a preguntarle que coño si hay claro ya está claro va y a ver que nos dice pues vamos ¿listo? vale espérate que no sé dónde ha sido en la avenida trasera de la rotonda de Grove vale en la avenida trasera de la rotonda de Grove vale aquí el primo de Cloe el que hizo el reporte voy a poner las cámaras a grabar vale ¿cómo está? ¿me recuerda su nombre por favor? sí, sí, claro mi nombre es Chai Jet Chai Jet ¿verdad? sí, sí ese mismo muy bien señor Jet me presento yo soy el detective Martín Martínez del cuerpo de la policía de San Andreas ¿ok? y yo soy el detective por encantado los dos encantados nosotros de conocerte no sabes cuánto tiempo se estábamos buscando ¿eh? ¿a mí? sí teníamos muchas ganas de hablar contigo con una persona que... ¿a qué te dedicas? perdón yo trabajo a la tienda de empeño vendo joyas y cumplo ah tienda de empeño la que queda por el norte de la ciudad ¿no? sí, más o menos sí vale, sí la conozco alguna vez tuve un pequeño problema con algún empleado de ahí un empleado rebelde pero bueno ¿empleado? no me acuerdo el nombre la verdad es que fue algo bastante bastante corto como una misión secundaria ah, listo vale eh señor Jai Shen tenemos Jai Shen Jai Shen Jai Shen perdón wow eso Jai Shen por favor Jai Shen vale algo así sí, es lo mejor tenemos algunas preguntas que hacerle va a comenzar mi compañero y simplemente necesitamos honestidad pura ¿ok? si usted responde de manera correcta y de manera honesta a las preguntas que mi compañero le va a hacer esto será algo corto y usted podrá salir sin ningún problema ¿ok? listo, sin problema perfecto adelante, More vale lo primero que te quiero preguntar es ¿qué tipo de relación tienes con Kuro Kamura? Kuro Kamura es un amigo mío bien ¿y Anako Fujiwara? es una compañera de trabajo también de la casa de empeño vale ¿te conoce a Kai Mori? a Kai Mori ese no me suena a nada ¿y Meipo? tampoco me suena ¿Chai Jet? ese soy yo ya, era para estar atento Ryu Asuken el libro eso te lo acompañaron también de la casa de empeño y Mok Feng yo tampoco ni idea vale voy a hacer una pregunta y tiene que intentar hacer memoria ¿consume usted droga estupefacientes o algún tipo de de droga que pueda tener en la mente turbia? a ver yo a deber cuando mi casita algún poquito cuando estoy muy interesado me tomo vale si yo le hiciera una pregunta y le dijera ¿dónde se encontraba el día 16? el día 16 ¿en lo que día estamos hoy? hace 9 días para ser exacto madre mía no tengo ni idea no tienes ni idea ya sabes yo hace 9 días donde estaba no sé ni donde estaba yo ¿sabes que es lo bueno de ser poli a veces? el que esos pequeños detalles los cuales uno olvida la policía si lo sabe y nosotros sabemos donde a lo mejor estuviste en este día a mi memoria porque ya te digo yo vendo joyas no tengo placa no me acuerdo esas cosas cuéntale por favor moro donde estuvo hace 9 días pues tienes que acordarte porque el día ese concretamente tuvo junto a esas personas por las cuales le he preguntado algún tipo de altercado ya que hemos encontrado muestras de sangre tanto suya como de sus queridos amigos por no hablar de que encontramos algunos cuerpos en el lugar así que estoy seguro de que te acordarás porque era mucha mucha sangre ¿saben en qué lugar más o menos? en el observatorio ah lo del observatorio pero si a mí ya se me detuvo por eso vale y dos días más tardes compañero pero si puedes observar que tengo una multa el día 16 seguramente vale pero se acuerda de eso ¿verdad? yo me acuerdo que desperté en el hospital y me detuvieron la policía ahí pues dos días más tarde de eso volvemos a encontrar a usted y su sangre a mí en otro altercado esta vez en la rotonda de Grove en la rotonda de Grove ah mío bien ahí nunca pinto yo en esa rotonda solo hay gente chunga me da miedo pues eso quiero yo saber ¿qué hacía usted allí? o alguien porta una bolsa de tu sangre por toda la ciudad y va dejando pequeñas muestras en escenas conflictivas pero no creo que se dedique usted al atletismo y al dopaje así que lo dudo mucho no al atletismo bueno yo ahora tengo el cuerpo bien cuidado hago mucho ejercicio ¿qué hacía tu sangre ahí? no lo sé si no le acuerdo hace mucho de eso bueno pues nosotros tenemos una hipótesis de qué hace tu sangre ahí dime no es un lugar donde haya pasado algo digamos poco llamativo de hecho que básicamente ocurrió un delito así que ¿qué pasó? mira te voy a dar la oportunidad igual mi compañero de que tú te sientes en esa silla y a lo mejor hagas memoria porque supongo que recordar nueve días atrás es muy complicado pero hagas memoria que pasó hace nueve días porque tu sangre se vio envuelta en este lugar en una escena de un crimen ¿vale? porque creo que sería mejor que tú mismo lo recuerdes a nosotros recordártelo ¿ok? te lo juro te estoy haciendo memoria yo sé que lo del observatorio sí que es verdad pero que me detuvieron ya no puedo observar vamos a dejarte pensar a ver si la soledad ayuda a que alguien pueda pensar así que piensa en pistolas ¿vale? mientras que estamos nosotros aquí fuera piensa en pistolas algún oficial de la policía piensa un oficial de la policía tú trata de recordar porque te conviene recordar en este momento porque estoy viendo tu historial y no es muy bonito pero si solo tengo una multa ahí en el observatorio no tengo nada más tienes una multa de intento de homicidio hace más de 10 días por 5 mil euros que no has pagado por 5 mil dólares perdón te la bajo soy pobre tengo mi pues se acaba de decir que trabajas en la casa de empeño claro porque te la bajo pero que soy pobre o sea que si revisamos tu cuenta de banco no tienes 5 mil dólares ni de chiste ¿verdad? a ver si tengo estoy hablando un poco para comprarme un coche te lo repito nuevamente te vamos a dejar a solas un minuto para que recuerdes lo que pasó ese día y te decimos nuevamente esto te conviene recordar a que nosotros te lo recordemos el día 18 dos días después del altercado del laboratorio del día 16 pero fue la rotonda la rotonda fue la parte de atrás la parte de atrás la rotonda de grow ¡ah! yo me acuerdo que estaba dando una vuelta con mi amigo y de repente empecé a escuchar muchos tilos y silena yo pensé a coler y no pero no vea yo vea igual aportó la falte y me dieron una en la pierna si aún tengo marca y todo de la bala y por nada yo me fui como pude Jorge dejémoslo solo para que recuerde porque está recorrando cosas muy banales y muy simples vamos a ver si recuerda más cosas no se está acordando muy bien ¿te abro la puerta yo? y ahí está sinceramente eres un mojón como la copa de un pino lo sabes además porque simplemente con decir lo que acaba de decir la respuesta fácil ya le libró no hay más pruebas es que es una puta mierda lo que tenemos no tenemos nada y es que ha pasado tanto tiempo que ni siquiera nos acordamos nosotros mismos de lo que pasó exactamente en el caso por mucho que leamos el informe solo sabemos que García sufrió una herida y una persecución que nos diga más cosas que nos diga nombre de con quien iba en el coche hacia dónde fue en qué coches se estaban moviendo que sea lo más detallista posible por así decir vale porque si no a ver nos ha hablado nos ha dicho que esa zona es muy peligrosa podemos intentar sacar la información de la gente que estaba ahí que vive ahí te lo repito es un mojón no va a soltar nada y no me fío tampoco o sea en este momento el tipo está pensando en voy a seguir la narrativa que ya les inventé y no van a tener pruebas así que me van a dejar ir y lo que nos diga de la gente que vive ahí va a ser mojones para distraernos y engatusarnos vale a ver vamos yo digo porque del grove tenemos mucha info o sea podemos saber si nos mientes yo no lo veo no sé si tú quieres pujar por ahí pero no 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 yo no lo harí vale entonces cómo va la reflexión ya consigo lo mismo vamos a ir parte por parte me vas a contar ese día en el momento en el cual estaban pasando por esa zona y qué fue lo que pasó ok lo más detallado posible te voy a hacer preguntas te voy a interrumpir y tú vas a responder y tú vas a responder y tú vas a responder a todo ¿ok? sí claro no tengo problema en responder estoy respondiendo yo todo claramente perfecto adelante no tengo ningún momento entonces simplemente estábamos dando una vuelta con el coche ¿quiénes? ellos y mis amigos ¿quiénes son tus amigos? pero que no me acuerdo con quién estaba ese día recordarás por lo menos a uno me parece una locura que no recuerdes con quién iba en un coche sí claro los amigos de la tienda de empeño vale nombres ¿quién? el Hanako lo que te he dicho antes que trabaja conmigo en la casa de empeño me vas a repetir los nombres no me sirve lo que me has dicho antes repíteme cada uno Hanako si te lo estoy diciendo Hanako ¿quién más? estamos registrando porque está usted detenido pero no hablamos mucho estaba con ella y creo que ya está estoy flipando o sea estabas con una chica que trabaja contigo que posiblemente te atreve a lo mejor un poquito me dijiste amigos y ya solamente me dijiste que estabas con una chica así que ten cuidado porque cada palabra que digas va a ser juzgada ¿ok? vamos desde el principio pero que no me acuerdo ni con quién iba ahora ¿qué crees que voy a saber con quién iba hace nueve días? en un coche en el cual hubo un tiroteo donde te dieron un balazo en la pierna yo creo que deberías de acordarte es lo único que pensé en ese momento en coleg no con quién iba la verdad repite desde el principio no me sirve ¿con quiénes ibas en el coche? ¿cuántos? iba con Hanako no recuerdo ninguna entonces pasó de amigos a una amiga nada más ¿no? puede ser yo qué sé que no me acuerdo con quién iba a ser ¿estás consciente que tu sangre fue encontrada en una escena del crimen y que lo que te estoy preguntando no es qué compraste ayer en el supermercado sino qué pasó ahí y que si no respondes de manera correcta tu libertad está en riesgo ¿estás consciente de eso sí o no? estaba dando la vuelta con el coche ¿qué coche? ¿de quién? el coche era de Hanako el coche era de Hanako vale ¿me puedes describir el color del coche? por favor el coche era rojo el coche era rojo sí la marca no me la sé la verdad vale perfecto en este momento vamos a checar las posesiones del coche de Hanako vale entonces iban pasando por esta zona en el coche tú y Hanako nada más ¿qué pasó después? simplemente nos paramos ahí se pararon ahí ¿por qué? donde hay un puente ajá se pararon ahí ¿qué más pasó? simplemente me damos una vista estábamos en una cita y pues de repente empezamos a escuchar muchos tiros y teníamos el coche lejos y pues nada salimos corriendo y empezaron a ¿qué viste? ¿qué viste en el tiroteo? tuviste que ver algún vehículo ¿viste alguna patrulla? ¿qué viste? viste un vehículo blanco ¿un vehículo blanco? no me acuerdo en barca y yo qué sé de repente empecé a coler no sé qué escuché patrulla a lo lejos yo seguí coliendo y en una de esas balas me dio la pierna por atrás no sé si se pensaron que yo un enemigo suyo o algo yo qué sé yo seguí coliendo no me leí para atrás ¿hiciste una denuncia? ¿recibiste un tiro en la pierna y no le dijiste nada a absolutamente nadie? no no denuncié ¿tú sabes lo que eso puede conllevar? mataban a alguien ahí a la misma Hanako se encontraba tu sangre ahí tú saliste corriendo ¿y qué pasaba? quedas como un sospechoso tú no quedas como una víctima porque a ti te dieron un tiro en la pierna y no viniste a comisaría a hacer un reporte pero tú sabes cómo es en esta calle tú aquí denuncias algo y si se entera a la otra persona yo estoy muerto ¿tú sabes quién era la otra persona? claro que no pero a lo mejor él sí sabía que era yo y te van a buscar a una persona que no conocían a la que supuestamente le dieron por error la iban a buscar por hacer una denuncia de que recibió un tiro en la pierna yo no sé cómo piensa esa gente si estás loca yo lo que no entiendo es cómo piensas tú si te soy honesto yo no entiendo si a lo mejor en tu trabajo en una tienda de empeños recibes 30 tiros a la semana como para recibir un tiro en la pierna y no directamente acudir a una comisaría a informar lo que pasó yo qué sé yo tenía mucho miedo me gustaría pasar algo si te ven por la tienda ¿qué te va a pasar? ¿por qué? ¿por qué vengas a la comisaría? ¿por qué? yo qué sé la próxima vez que algo te pase que te quede como lección que no quedas como una víctima como lo que nos estás contando sino como un sospechoso y por lo mismo sigue siendo sospechoso del mismo caso el cual estamos investigando y no me creo ni una sola palabra de lo que dijiste no pasa nada tú tienes derecho a creerlo no yo te estoy diciendo lo que vi y lo que he podido yo te he contestado todo ¿y con quién te juntas y qué haces que posiblemente te da miedo acudir a una comisaría porque te pueden estar viendo o sea ¿quién te va a ver a ti? ¿a una víctima de una bala perdida además? claro estaba en una cita con unos amigos que pasó a ser una amiga una amiga sí Hanako pero yo qué sé yo no sé si me vieron la cala esa gente y a lo mejor me ven a entrar luego vale pásame por favor el teléfono de Hanako la voy a llamar y la voy a interrogar también ahora mismo es que he tenido un problema con el móvil se me ha actualizado pelíotelo contacto vale voy a buscar a Hanako eh more yo no lo dejaría ir sí esperamos aquí vale voy a ir conociéndolo es que si no haces estas cosas vienen aquí y te dicen yo no sé yo estaba ahí me dieron un tiro yo no sé pasa de empeño van a reiniciar el servidor para quitar las alertas vale voy a esperar la tormenta y voy para allá Hanako trabaja en la tienda de empeños entonces voy a buscarla allá ok antes no estaba de servicio yo te voy a decir una cosa y te lo digo así de simple tú no puedes salir no puedes tener contacto con absolutamente nadie hasta que nosotros no sepamos sino que nos estás diciendo es verdad o no por lo mismo si Hanako no aparece tú tendrás que pasar el resto del día el resto de la noche y el tiempo necesario hasta que nosotros la encontremos en una celda en una celda hola ¿escuchas? te oigo ¿cómo estás? papi ¿crees que puedas venir por mí? que me quedes sin coche por la tormenta se lo llevo el agua en este momento no creo poder ir linda estoy en medio de un interrogatorio así que creo que está un poco complicado ah bueno vale 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 cuando me desocupe con gusto cuando me desocupe te escribo ok vale 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 bye papi nunca me habían dicho papi daddy oh my god daddy ¿puedes venir por mí daddy? obviamente un favor sácale un contacto que pueda tener el número de esa chica porque la tienda de empeños está cerrada ¿cómo se llama la chica? ¿nombre cuál era? ¿honaco? 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 el nombre es Hanako Furiyama no tengo ni pute de quién es el jefe tenga buen día jefe que tenga un buen día ¿qué me dices eso ahora de la nada? simplemente pelotas seres de verdad me informa este hombre que Hanako posiblemente siga estando durmiendo en su casa que probablemente tampoco tenga nadie su teléfono a día de hoy el teléfono de una compañera de trabajo suya vale vale perfecto envíamelo va a ir loco y van a preparar la cuarta cabrón ahí te lo paso por interna Martínez vale hola hola buenas tardes disculpe señorita un segundo que me están hablando y que no soy capaz dígame dígame ¿qué pasó? ¿qué tal? ¿es usted amiga de la señorita Hakaro Furiyama? hablo del departamento de policía de San Andreas pues no sé quién es no sabe usted quién es Hanako ¿cómo ha dicho? Hanako Furiyama pues no que no no sé ¿trabaja usted en la tienda de empeños? sí 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 vale perfecto ¿está la tienda de empeños en este momento abierta? pues no lo sé yo ya he salido de trabajar hace muchas horas ¿por qué? ¿pero qué pasó? señorita verá estamos buscando rápidamente a la señora Hanako Furiyama para una investigación que estamos haciendo necesitamos hablar con ella solamente que no tenemos su número de teléfono ¿podrá usted checar si a lo mejor tienen alguna radio en donde trabajen todos que si ella está conectada en la radio y pueda decirle que necesito su número de teléfono? lo que pasa es que para eso tengo que entrar y espere un segundo vale gracias es que no puedo nada de esto que le iba a decir es que no estoy es que no estoy allí ¿sabe? ya ya y bueno ya sabe el fallo que ha habido en el sistema operativo actual no tengo número de nadie así que vale se me complica un poco la verdad es que ahora mismo soy una sirenita disfrazada va eh pero usted no tiene idea si Hanako o sea no lo ubica de nada no o sea digo trabajan juntos por lo que veo ¿no? aunque no me dejo escuchar ha de ser un esto no va a nada More la chica con la que hablé ni siquiera sabe quién coño es Hanako imagínate voy para comisaría bueno ya llegué ya voy para allá lo de los celulares es una cagada impresionante bro pero una cagada ¿y Hanako? encleada tóquense los zapatos ¿cuánto tiempo lleva Hanako trabajando contigo allí? eh porque vamos casi a la misma vez entró ya un par de días matado ¿hace cuánto tiempo de eso? oh pues no te sé decir bien a la casi dos semanas ya ahí está bien listo perfecto ¿puedes venir un segundo More? sí mira que está fácil grande o sea si tuviéramos a Hanako acá tú sabes la cantidad de incongruencias que saldrían o sea literalmente serían dos películas completamente diferentes entre otras cosas porque Kuro es amigo suyo no lo ha nombrado en la declaración ni tenemos puñetra de sangre suya allí también pues vamos con eso está hablando con él por lo visto es un amigo ¿qué? es un amigo suyo el cual suele ir allí frecuentemente a venderle joyas y televisores y no lo vio ese día ahí no quería indagar todavía vamos con eso vale 371 ¿verdad? sí amiga Hanako ¿sobre qué hora suele despertar? no tengo ni idea llevo llevo tres de día sin verla vale o sea que no ha trabajado hace tres días sí claro trabajo cuando no estaba yo pero que yo sepa no ok Hanako varios amigos tuyos también fueron encontrados muestras de sangre de ellos en esta zona vale amigo mío en esa zona ¿cuál es la otra muestra? ¿a nombre de quién more? Kuro Kamura le comentaste al detective que tu amigo suele ir a vender joyas en esta zona ¿no? sí lo da la tienda en peña lo que yo tengo como pregunta es es curioso que ambos hayan estado en esta misma zona a la vez y no se hubieran topado no recuerdas haberlo visto en este momento ¿no? que yo sepa ¿no? bueno ya no te digo yo que no entonces ¿cómo apareció una muestra de sangre de él en esta zona? pues no lo sé si estaba por ahí yo no lo vi casualidad que un amigo suyo con el cual no lo ha ido estamos en interrogatorio le aviso cuando termine recibe una bala perdida igual que tú cuando termine se está sin saber que estaban los dos allí dice que lleva todo el día buscándole aquí en recepción ¿quién perdón? Chloe Roberts la del hospital vale sí dígale que voy al hospital a verla luego le digo que luego la buscas tú sí que voy al hospital pídale el teléfono y mándemelo por favor cuatro listo ahora sí ¿qué dijo? perdón More vale chicos ¿me escucháis todos los de esta frecuencia? adelante como yo esté en alguna instalación de la DB o Smith o Velar y nos percatemos entremos en una sala de interrogatorios y vea a más de dos personas todas las personas que no sean correspondientes a ese caso se van a llevar una suspensión de empleo y sueldo de 48 horas y se irá incrementando ¿de acuerdo? 10, 4 así que lo de andar de chismoso de interrogatorio en interrogatorio eso se acabó precio te lo juro vale listo ahora sí perdón cuéntale a mi compañero lo que acaba de decir sobre Kuro simplemente eso que yo no lo vi en la zona una coincidencia impresionante ¿no? Kuro también trabaja en en esta tienda de empeños por lo que me comento no Kuro viene a vender a veces y a comprar joyas ahí no te la baja ¿y consigue las joyas en su tienda de empeños? no sé será joya a lo mejor de su madre o algo que quiera vender que ya no le haga falta no lo sé no preguntamos a los clientes de dónde traían las joyas ¿y no le parece sospechoso a usted caballero? mira póngase en mi lugar ¿vale? yo tengo aquí delante a una persona que me dice que tiene un amigo que se llama Kuro el cual no sabía que estaba en el mismo sitio a la misma hora en el mismo lugar que él mientras que sucede casualmente un tiroteo en el que él por supuesto esto no tiene absolutamente nada que ver a pesar de que dos días antes me ha participado en otro tiroteo y casualmente ambos reciben una bala perdida qué poético la amistad perfecta yo qué sé lo que hizo él en ese momento si de hecho yo no lo he visto a ver te voy a decir algo ¿ok? y solamente para que lo tengas en cuenta si tu amiga Hanako estuviera despierta y viniera a esta comisaría y me contara qué estaba haciendo ese día contigo estoy seguro que me diría una historia completamente diferente y tú irías directamente a prisión lo sabes sabes que solamente dependía de eso tu libertad ¿no? sí claro pero no pasa se te habría dicho eso ¿cómo perdón? que sí que no pero Hanako hubiera dicho esto hubiera dicho exactamente lo mismo tú saliste corriendo y dejaste a Hanako tirada no entiendo no hombre no ella salió corriendo contigo sí claro ¿y a dónde fueron? fuimos la parte ¿sabes? atrás del globe que hay un puente verde que cruza hacia al puerto ajá ¿y cómo te trataste la herida de bala? cuéntame joder madre mía tú cuando estás a punto de molir tu adrenalina sube ajá pero van a un lugar seguro empieza el dolor por una por una bala ¿no? por una bala perdida sí claro ¿qué hiciste? oh madre mía estuvimos ahí me puse un torniquete de eso lo que dice me quité la camisa a la teta para que no para que no desantarla y no sé luego fui para el médico fuiste al médico fuiste al hospital supongo a curarte la herida sí claro al hospital ¿y me puedes explicar por qué no hay ningún informe sobre su en la pierna? por parte de los médicos no pues no lo sé son preguntas eran los médicos no a mí bueno no suelen fallar con los informes cuando es un tiroteo pues no sé te hicieron preguntas ¿no? te habrán ¿qué preguntas te hicieron cuando vieron la herida de bala? cuéntame simplemente que por qué tenía la herida que había pasado y yo le conté eso me encontré un tiroteo salí coliendo y me dieron una bala a poco me preguntaron mucho más me parece una locura como en un principio no recordabas nada pero igual te das cuenta que empiezas a recordar sobre la marcha poco a poco voy a acordarnos lo que pasó ese día joder te acuerdas de la puta conversación que tuviste con el médico una locura y eso que fue hace nueve días que barbaridad sí por supuesto poco a poco voy a acordarnos qué pena no haberlo llamado el día siguiente a lo mejor se acordaba hasta de la gente que le pegó el tiro no se acordaba de todo lo mismo si seguimos charlando sobre ellos se acuerda a las personas que pegaron tiro sí así damos tiempo que llegue Hanako y nos cuente exactamente la misma historia con lujo de detalles como lo está haciendo él eso no me voy a acordar ni los ni los vi a lo mejor es que esa gente no estaba presente no estaba presente lo del bloqueo hombre ahí estaban Martínez More ¿estáis disponibles? estamos interrogando jefe pero bueno le avisamos en breves vale vamos a hablar un rato More ¿estáis en mesa o dónde? ¿o en misión? misión misión sin Hanako no hay como avanzar sí a ver lo bueno viendo lo visto por lo menos he podido sacar del otro informe que tenía pendiente que ya estaba en curso que ya había sido incluso multado y demás le he podido sacar información de cuáles son todas las personas que conocen en ese tiroteo masivo y cuáles son los que no conocen por lo tanto podemos identificarlo porque este hombre pertenece lo tengo yo catalogado como perteneciente a la banda de los japoneses por lo tanto podemos incorporar al resto de integrantes que participaron en ese tiroteo y al resto a la otra banda que si no recuerdo era de los rojos que tengo que comprobar por lo tanto podemos por lo menos identificar uno de los casos anteriores y haber podido clarificar quién pertenecía a cada uno de los sitios de la banda va perfecto pues entonces lo dejamos ir yo creo que sí porque sin anacos que no tenemos tampoco ya no hay más por donde es que ya ha montado su historia ha montado su hipótesis y ahora a partir de ahí ya solo tiene que quedarse dentro de esos límites y está seguro tal cual vale ¿te encargas tú y yo voy a ir a decirle al jefe que venga o eso? sí bueno lo dejamos libre simplemente le he quitado los cargos y nos vamos vale jefe ya terminamos interrogatorio ¿dónde le vemos? en mesa venir por favor yes sir también por si le gustaría considerarlo muchos empleados de esta tienda de empeños ya han llamado la atención de las autoridades yo de hecho he tenido que cubrir varios llamados relacionados a empleados de este lugar no entiendo qué está pasando ahí no entiendo por qué no se dedican simplemente a vender y comprar pero les recomiendo que empiecen a dedicarse solamente a eso no no nosotros lo vendemos compramos podés traer joya ya verdad te la compramos si quieres te vendemos una joya bonita si venden de la misma manera que inventan historias prefiero nunca comprar ahí yo no mentir nada yo te comentaré por el rolex las buenas ¿qué tal? yo no pregunto y ya tócate los zapatos muchísimo en serio tú también vale dime ¿sabes dónde está quién? la jefa eh velar o rey rey ni idea para serte honesto eh pero tú estás en su frecuencia ¿no? eh rey rey preguntan por ti que dónde estás sí que hay una chica y rubia y un no sé qué que quiere hablar de un caso hay una chica rubia y su hermano queriendo hablar con usted jefa he dicho que es un caso de vida y muerte vale sí se lo vamos a ver yo creo que sabemos quién es seguramente es coronel está aquí en mission esperándola yendo ya a mesa jefazo tiene pinta sí ahí está mi calva ay tu madre le digo ahora mismo de hecho la llevo yo a ver si nos cree ahora va a creer que la vamos a matar o algo así no será por falta de gana disculpen ay perdón tengo pedido especial de la señorita smith que suban al vehículo y las lleva donde está gracias compadre no hay de qué compadre gracias hasta luego poli ese poli estaba guapo 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 hombre que está ahí atrás si señores le gusta vamos a llevar rápidamente a estas chicas a mesa y volvemos a mission ok yo estoy en mesa ah por eso pues estamos yendo a mesa vamos inmediatamente para su oficina ¿no? yo te he dicho que venga está bien guapo ¿usted cómo se llama? ha dicho mission está bien guapo ha dicho mission sí sí ha dicho mission perdón eh estamos teniendo muchos problemas en este momento listo ¿usted cómo se llama? martín martínez pero llámeme como quiera por acá por favor yo soy mario pero me puede mar empínate mi amor mario te chuparía el pito oh a la verga yo te puedo chupar las huevillas sí sí no ay que es ma deja de jotear carnal eso no es mucho lo de nuestra parte vale aquí están yo voy a hablar con el jefazo un segundo jefa vaya día movidito martínez jefe estamos en su despacho aprovecho 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 tocar no me gusta que me manden al despacho del jefe te lo doy en serio toca 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 ¿cómo que toca? tiquito martínez tiquito martínez hombre lo tocaré ahí toca siéntate aquí siéntate aquí ya 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 te quito a ver a ver contadme necesito que me contéis un poco descanse descanse martínez por dios necesito que me contéis un poco sobre el caso de la señorita esta la coronel esta descansa coño sí señor te puedo hacer un resumen rápido si quieres hazme un resumen rápido madre por favor hay muchas cosas que no entiendo vale megan la secuestran tres coches blindados con AK-47 en la playa se la llevan a un puente camino a paleto debajo del puente la interrogan le preguntan por que conoce de los apartamentos que están al lado de creo que se llama Peel Drive ¿no? puede ser y y que constancia de su hermano en cuanto a actividades ilegales y demás a lo cual ella responde que no sabe nada de lo primero y del hermano que solo sabe que trabaja en el el taller de Venice y nada más después del secuestro la vuelven a dejar en el en la playa viene aquí pone una denuncia nos dice ah bueno perdón en el secuestro le dicen que si le ha mentido en algún momento y ellos se enteran que les ha mentido la van a matar eh viene aquí hace su declaración de lo sucedido nos cuenta todo y posteriormente a a eso secuestran al hermano se lo llevan a ¿cómo se llama el hermano? a la presa Brian no tiene el mismo apellido ella se llama Megan Coronel y él se llama Brian te digo ahora mismo el apellido Brian Beckenbauer el hermano tiene el nombre el apellido del padre y ella tiene el apellido de la madre según la declaración de la misma no ha sido comprobado en las fichas vale el hermano canta todo y reconoce a los secuestradores que la hermana le había mentido si tienen contacto juntos y la hermana tenía constancia de que él se dedica a la plantación de marihuana clandestina y a la venta de las mismas vale ahora ya me encaja esto más vale perfecto vale el hermano por lo visto según declaraciones de él mismo a lo cual le hicimos interrogatorio no trabajaba con nadie mal trabajaba él él solo bueno podemos sospechar que a lo mejor sí o a lo mejor no porque en el beni ya sabemos que hay alimentos de gente que está trabajando juntas y vendiendo marihuana pero bueno y le estaba quitando por lo visto clientes a esta gente y estaban trabajando por su cuenta sin tener lo típico de la calle como autorización de estar trabajando en X zonas o con determinados clientes y claro en el momento en el que ellos saben que la hermana ha mentido le proponemos a Megan si estima oportuno y ella quiere lo mejor que puede hacer es intentar de 15 minutos cada vez que le llamábamos estaba comunicando y en el día de hoy viene y dice que no que al final lo hemos escuchado tres veces creo que eso a grosos modos es un resumen vale vale y otra cosa de donde sale la palabra ghost ella misma nos dijo ghost es fantasma en inglés bueno no nos dijo a nosotros le dijo a le dijo a García que en la descripción de los sujetos que le habían secuestrado había una calavera blanca que ella reconocía como ghost o punisher y si sabíamos algo de una banda criminal le apodaba ese nombre en esa declaración yo no estaba presente o sea se lo saco o sea eso no lo sé es que no hay cosas que no entiendo muy bien eso fue una fue una intuición de la señorita entiendo ¿no? fue una declaración a García que le dijo ella el tema es que ella asegura que en este momento esta banda importante está detrás de ella y que básicamente sus días están contados se le propuso por parte de mis compañeros que abandonara la ciudad obviamente protegida por la policía pero ella se negó y cree que va a poder contra todo vale eso ya es cosa de ella la cuestión es también otra cosa que quería añadir ¿por qué estabais tres en un caso? ese es otro detalle ¿por qué estabais vosotros dos más García? se dieron instrucciones específicas de que eran dos detectives máximos por caso como muchos no me acuerdo porque fueron ayer es que he entrevistado ya o sea he entrevistado he hecho un interrogatorio ya a esta mujer cuatro veces gordon ahora mismo no tengo ni en orden de con quién he hecho cada uno de ellos técnicamente jefazo yo no he sido partícipe del caso estoy entarado de todo lo que está pasando sin embargo porque he llegado y además que yo tenía una conversación con Megan porque lo conocía de un tiempo para acá pero yo no he participado en interrogatorios y básicamente no no he o sea no he sido testigo de todo lo que acaba de contar More el día de ayer de hecho en el último en el último gordon he participado yo solo lo que pasa es que hemos puesto en común porque además García tenía pendiente una infiltración García tenía Martínez tenía pendiente una infiltración con ella en una banda yo tenía pendiente para encontrar quién le dio la mercancía de cuando la detuvieron con 90 de marihuana yo iba a estar con ella de incógnito y nos íbamos a meter en esta banda y sacar información el tema fue que pues por eso es que me interesa porque el día de hoy cuando llegué me enteré que pues este operativo estaba cancelado precisamente por su situación y le hemos informado de lo que ha pasado por eso que es una banda de venta de marihuana yo no creo que Smith sea soplona no tiene nada que ver con el secuestro un segundo Smith se ha resuelto ya el tema de lo que creías que se estaba filtrando información ha sido el propio hermano el que les ha confesado que han venido aquí a declarar vale el propio hermano de la señorita sí el propio hermano de la señorita que han secuestrado posteriormente y el que le ha confesado todo a esta organización ya no confío con Agas pero que el hermano no sé yo si a él o sea le ha confesado que la hermana sí sabía de sus actividades ilegales exacto exacto por eso mismo que era la amenaza inicial de que les había mentido sí era la duda que teníamos nosotros ah vale vale pero no tiene nada que ver con la filtración interna nuestra la filtración interna bueno pues es lo que quería hablar contigo hoy importante que según la la mega dice que los secuestradores tienen información de la declaración que hizo ella de forma previa tienes 40 años pero de haber muerto more cállate ay que pendejo como cual según ella pues el tema de los vehículos el tipo de de vestimenta el lugar donde la dejaron etcétera eso es lo que me refería yo a Borno me pasa que no estoy mezclando todas las cosas tanta información el caso es muy extenso a ver a ver a ver pero es que son varias cosas son como tres cosas exacto otra la infiltración de Martínez y la otra es el caso de una posible filtración y como subtrama la tensión sexual que hay entre yo y ella espérate cuando la vea no creo que haya mucha bueno digo ya me envió unas fotos que luego querrás ver si hay algo que hemos pasado muy por encima a lo mejor necesita que concretemos un poco más y sea más detallista pues pregunta y se explica un poco más detenidamente no no lo que más me interesa es lo de la filtración de información es lo que más me interesa sí el tema es lo estuvimos ya hablando y hay tres posibilidades y cada una es más jodida que la anterior yo sinceramente que alguien de la DB esté pasando información a alguna organización siento decirlo pero me cuesta muchísimo crearlo ya no creo yo que aquí que todos los agentes de la DB que se están partiendo el lomo en noche irán a jugarse su puesto de trabajo por pasar la información cuando ella comenzó a contar esta información le hizo un informe a un oficial el cual metió el informe sin número de bloqueo y prácticamente cualquier persona en el cuerpo de la policía pudo acceder a esta información correcto te pongo en contexto la primera declaración que pone la ciudadana que viene a poner la denuncia es recogida por Lana en la cual simplemente recoge una denuncia de un ciudadano al percatarse de que en mitad de la declaración que es en AK-40T coches blindados etcétera procede y avisar a un detective de la DB a lo que acudimos yo y García ese informe evidentemente Lana escribe su informe de la denuncia pertinente que había hecho cuando nosotros llegamos justo había tratado ella de tomar la declaración de la denuncia nosotros intervenimos y hacemos un interrogatorio por otro lado a lo que personalmente no nos damos cuenta nosotros de que ella había rellenado el informe que bajo mi juicio estaba de forma correcta hecho pero evidentemente no pone ningún tipo de código o peligrosa y puede ser uno de los motivos de que se haya filtrado bajo mi punto de vista el más fácil de que haya sido eso que cualquier persona de la comisaría haya podido ser la otra es que las personas que estaban al tanto de la información éramos yo García MacGarrett y la propia Lana son los cuatro agentes que han estado en algún momento en contacto con la información y la otra pues cualquier persona que tenga acceso a mirar la bodicam haya podido mirar a cualquier bodicam de los agentes que estaban en el interrogatorio son las tres opciones personalmente me quedaría con la primera en el caso de que fuera veraz que se ha filtrado la información a mí las tres me parecieron un gran cambio de trama vale y ahora la cuestión es ¿dónde se le tomó declaración a esta señorita? ¿y quién fue el oficial que le tomó la declaración? Lana en Mission Row abajo en la sala de interrogatorio número uno ahora estábamos hablando que una manera de eliminar posibilidades sería llamando directamente a el hermano primo de Megan el cual nos cuente cuál fue la información que se le fue revelada por el soplón tal cual palabra por palabra y así saber si la información dada es perteneciente al informe o si la información dada es perteneciente al interrogatorio donde en el interrogatorio las posibilidades serían menores y qué bien se ve hoy y qué paso vale pues es que no o sea véalo como una partida de Among Us es que si te fijas en el informe sinceramente el informe perdón el informe es el 1662 y como puedes comprobar es bastante intenso y la propia Megan es bastante concisa a la hora de hacer la propia declaración por lo que la información prácticamente toda está ahí está ahí puesta o sea literalmente pone que hay tres vehículos blindados hay AK-47 hay una descripción de los sujetos de vestido de negro con chaleco y tenían una especie de logo con una calavera blanca del mismo etcétera etcétera literalmente está todo vale perfecto ahora yo quiero preguntar una cosa cuando se le tomó la declaración a esta chica fue Svetlana en la sala de interrogatorios entiendo ¿no? sí vale perfecto fue en la sala de interrogatorios ¿quién estaba presente en ese interrogatorio? solo ella solo la interrogatorio no es la toma de declaraciones de la denuncia en el interrogatorio luego llegamos García y yo después de que haya hecho la declaración vale ¿dónde le tomaron la declaración de la denuncia? abajo en el interrogatorio para tener un poco más intimidad es lo que estoy preguntando el lugar lo que me interesa ¿quién estaba presente durante esa declaración aparte de Svetlana? nadie más vale ¿a quién se le informó después de que Svetlana realizara este informe? ¿a quién informó Svetlana? a mí preguntó por radio detectives por disponibilidad no no a mí y yo le dije que hablara con More vale vale ok y luego hablo contigo entiendo posteriormente sí a mí me ha hablado por radio y me dijo que fuera para allá no me costaba con la jefa vale me cuesta mucho creer que alguien de la comisaría cualquier policía arraso haya o sea se haya puesto a revisar absolutamente de los mil y pico informes que hay casualmente ese para pasar esa información justamente es una tarea imposible sinceramente entonces aquí hay un puente que es Svetlana la primera de todas la que tomó la declaración la siguiente eres tú Smith yo ahora quiero preguntar tengo que hablar con Svetlana también pero tú Smith en algún momento viste a alguien por la sala de interrogatorios hablaste por teléfono con alguien del caso no he hablado con nadie del caso que no sea More y ella coronel no he hablado con nadie con coronel vale en algún momento hiciste algún tipo de llamada telefónica en la cual pudiera haber un tercero escuchando o algo parecido si ya estaba el altavoz puesto por la otra parte ya eso no lo sé eso es a lo que voy sabes lo que te quiero decir claro es que puede ser claro es que tú hablaste con coronel por teléfono de algún tema de estos claro tú te llevas bien con esa chica sí porque ella me estuvo comentando y yo la estoy intentando pues guiar y ayudándola la conmigo vale que él te puede ayudar también le he dicho que que salga de todo ese mundo porque va a acabar de nuevo los muchachos es lo único que he hablado con ella ¿qué hacemos con ellos? que esperen están saliendo se están pegando entre sí ¿cómo que se están pegando? sí están doblados los dos espósalos claro espósalos si no se saben comportar espósalos vale ok pues o sea no sé es que no o sea me cuesta mucho creer que un policía raso haya filtrado esta información chicos sinceramente tuvo que escucharse si es real lo que nos está contando y esta información realmente se ha filtrado alguien tuvo que escuchar o una llamada telefónica o ella lo tuvo que comentar con alguien del cual no se no se fía no se fía que no que ella haya podido comentarlo por ahí y esa información que nos esté omitiendo ¿sabes? que tampoco lo sabemos todos al 100% es decir no podemos tener la primera sospecha en compañeros coño no por supuesto que no eso sería lo último pero es que las tres teorías que me habéis dicho hay que compartirlo pero es que las tres teorías que me habéis dicho las tres son acusando a cualquier compañero yo tengo una cuarta eso es lo último que se debe realizar dime pero tal vez no le gustara escucharla dime dime es un poco ficción como que es ficción por eso mismo no la compartí por eso dejé que more compartiera las suyas continuemos no nos baremos keep going con tres teorías en las cuales cada tres de las teorías que tenéis son todas que al final es que el secuestrador leía la mente la opción también posiblemente de que nos hayan metido me hayan mentido los testigos es otra exactamente es que esa es la opción más viable o sea literalmente quién es la mujer que ha estado pero si me ha mentido pero no me interrumpáis mientras hablo coño perdón si ella si ella es la que está aquí por haber trapichado con drogas y por haber metido por haberse metido en problemas pero en este momento exacto jefe en qué le serviría decir una mentira de este calibre es lo que no sabemos y en qué le beneficiaría a un oficial primero o un oficial bueno ya os digo yo que es imposible que algún oficial primero algún oficial segundo o alguien que tenga acceso a los informes haya filtrado esa información porque es imposible si la única que puede haber la única que lo puede haber filtrado es Esbeldana y os digo yo que ni de coña ni de coña es imposible que Esbeldana haya filtrado nada a ninguna organización o sea es absurdo es absurdo siquiera pensarlo exactamente por eso mismo yo también confío en ella por eso me cuesta muchísimo pensarlo ¿Puedo meto un contacto nuevo? Smith vamos pongo la mano en el juego me meto yo entero en la chimenea ardiendo si hace falta por Smith entonces es lo que os digo no sé para mí ella tiene que estar omitiendo algún tipo de información segurísimo es lo que dijimos a alguien que se lo haya podido a alguien a quien se lo haya podido contar ¿sabéis? cualquier cosita cualquier cosita cualquier detalle personalmente lo que le comento a los compañeros antes después de haber tenido la conversación con ella ayer sobre unos billetes de vuelo para salir de la ciudad intentar quedarse segura y demás estando ella bastante conforme y de acuerdo aunque no la no la determinaba de convencer el hecho de huir porque ella lo llamaba a huir y yo intenté enseñarle que no es huir que es simplemente seguir construyendo en otro lado tu vida lejos del peligro no huir como tal después de esas llamadas durante 15 minutos que tuvo en la cual nos quiso contactar con nosotros hoy ha venido y ha cambiado totalmente de parecer esta mujer trabaja en el gimnasio es una mujer que tiene muchos desparpajos es sociable tiene una gran capacidad de comunicación de poder entablar amistades con las personas me costaría mucho que habiéndola pillado con 96 bolsas de marihuana trabajando en un gimnasio donde ya sabemos que frecuentan mucho no solo la venta de drogas sino la captación de camellos y demás no tengan ningún tipo de contacto que puedan vincularle a una banda o incluso que pueda llegar a enlazar con contactos hasta llegar a hablar con los propios secuestradores yo si me permiten creo que este caso es algo donde por mucho que nos afecte no podemos hacer demasiado a lo que me refiero se le propuso abandonar el país y que fuera cuidada pues en este proceso de transporte por fuerzas de la policía ella se negó he hablado con ella a nivel personal no de trabajo y ella dice que se quiere quedar y que confía en ella y que todo va a salir bien mi pronóstico no va a salir bien pero es que no podemos forzarla a más ahora no es obvio y tú si vas a un juez y le pides protección de testigos a una persona que ha sido secuestrada pero no tenemos absolutamente ninguna prueba más que el testimonio de una secuestrada nos van a decir que nos peinemos no van a gastar recursos en proteger a una persona de la cual no tenemos ninguna prueba de ese secuestro o de esa amenaza ¿sabéis? sí señor bueno hay un dato que he omitido a la hora del recuestro yo me encontraba con McGarrett investigando la zona de Grover mientras que yo estaba haciendo un perímetro con el coche solo alrededor de la zona de Grove vi tres coches blindados abandonando la zona de o sea de dirección desde la playa a la dirección portuaria pero no podía seguirlos porque tenía a McGarrett encima de un edificio solo tomando fotos pero claro pero eso seguiría sin ser suficiente para que los templos lo digo para que tengamos en cuenta que si hay un posible secuestro en un futuro en el cual nos dan un aviso de que ha habido tres coches blindados que sepáis que de la zona si trazamos una línea recta entre la zona de Airsoft y Burrito hacia el sur pues puede que estén por esa zona pero quiero verte por donde pudieron ir después de soltar de nuevo a Megan en la playa eso es soltar una muy gorda es un radio muy amplio ese que acabas de decir ya ya pero que no hay otra o sea que no tengo no puedo concretarme es lo que vi pues por eso es todo es tan ambiguo vale ir a hablar con los testigos que voy a ir a la sala de interrogatorios ¿de acuerdo? darme un minuto yo voy a salir de servicio jefe voy a descansar ya vale Martínez no te preocupes vale descansando buen trabajo un abrazo no sé si vale también hay no sé si es relevante pero la susodicha es hija de de un criminal vale mexicano no tengo información del joder menuda 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 pieza tío y todavía estamos y todavía estamos dudando de un mexicano peligroso es que joder sí no sé no tengo información al respecto de los casos claro claro espérate tú que llamo yo a la gobernadora y le digo oiga necesito protección de testigos contra la hija de un narcotraficante mexicano ven eso que está ahí es una bandera roja vámonos toquete los zapatos rojos te ves chistosa ahí voy bye parece que te ves chistoso no te estoy hablando a ti pedazo de surullo 2 2 2 2 8 5 3 2 2 2 2 8 5 3 hola sí hola hola ¿cómo estás? holi pues mira pues aquí paseando con el coche ¿crees que puedas venir a la comisaría de mesa? claro para hablar solamente sí, sí vale te veo acá venga nos vemos bye hola ¿qué pasa Martínez? bien ¿y tú? aquí andamos ¿cómo va todo? tranquilamente ¿y tú? día complicado empiezo a trabajar hay demasiado que hacer no jodas sí parece que tu caso viene avanzando bastante bien el de Megan por bastante bien me refiero a de la verga y por de la verga me refiero a que no hables así de la vida de un ciudadano no, es que no es la vida de un ciudadano es que ayer decidió suicidarse en vez de es lo que hemos hablado pero no no ha muerto aún ahora es calvo qué milagro de la vida ahora es un pandillero ¿cómo que no es un pandillero? pero sigue manteniendo esas curvas que enloquecen pero Martínez Martínez perdón adelante a trabajar a trabajar nos encontramos actualmente en la zona del Weasel News y Obras y hay un tiroteo masivo dentro lo que parecen dos los atoles y morados ¿por dónde? por los talleres ah, sí hay que hacerlo cuenta con ellos para venir luego por pruebas y 10-4 y no como otra cosa buenas no quiero acusar a nadie pero García salió a altas velocidades del estacionamiento sin venir a ambos lados y poniendo la vida de muchos en riesgo tiroteo retrasado bueno no me estoy liando con la hija del Chapo Gumban pero lo del aviso es para ir a recoger evidencias ¿seo artío? no, no yo voy a pegarme de tiro si no que que pendejos nadie yo cuando veo ya llego estaba escuchando en mi hola Martín hola hola ¿cómo estás? ¿te has teñido el pelo? ah no es el mismo color que siempre quítate los zapatos por favor vale ahora perfecto ven por acá ¿y tal? voy bien ¿y tú? me da un poco de miedo tenemos ganas ¿por qué? no, 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 no a ver ¿cómo has estado? con lo del recetado del teléfono me he recorrido toda la ciudad buscando a todo el mundo para los teléfonos y el dolor de cabeza ¿no? he ido a la comisaría y todo a ver si estabas para pedirle el teléfono y no estabas estaba pero estaba en interrogatorio les dije que me pasaran tu número y que te llamaba yo vale, vale ah me enteré que ayer conociste a Megan la del gimnasio eh pelo blanco ¿no? sí mucho pelo blanco aparentemente muy maja sí muy maja solamente que creo que tuvieron una conversación referente a mí ¿no? sí sí se puede decir que sí ¿quieres hablar acerca de eso? o no sé ¿de qué quieres hablar? bueno Megan Megan una chica que conocí en esta aplicación donde estábamos Spark y resulta que Megan me pareció interesante y comenzamos a hablar de hecho creo que la conocí el mismo día que tuvimos una cita tú y yo o un día antes qué sé yo la cosa es que fue algo bastante reciente no ha pasado nada entre nosotros pero no quiero mentirte la estaba conociendo con fines amorosos ahora ¿dónde está Megan en este momento? digamos que no la vamos a ver mucho por el gimnasio ¿por qué? no como si le hubiera hecho algo digamos que Megan tiene problemas legales ¿ok? bueno es que ayer me contó que la encontraron con demasiadas bolsas de marihuana sí pero no solamente por eso digamos que antes de verla le estábamos extrayendo una bala del cuerpo exacto exacto digamos que lo de la marihuana el incidente donde la conocí es un menor problema por loco que suene la chica tiene bastantes problemas en general acerca de mil cosas yo quiero ser claro contigo en unas cosas para que no creas que te miento porque no me gusta mentir a la gente y menos a la gente que quiero ¿ok? confío confío plenamente en ti lo primero es que no le hablaba a Megan por trabajo o sea sí hubo un momento en el cual por cuestiones laborales Megan y yo teníamos que compartir más tiempo pero ese trabajo se canceló por temas personales de ella y básicamente eso se fue al caño número dos yo yo no sé cómo manejar estas cosas muchas veces porque ya es un poco complicado exacto no te mentí en absolutamente nada de lo que te dije en el restaurante me gustas tal vez no lo había pensado de la misma manera hasta que tú me lo hiciste saber porque pensé que estábamos iguales pero pues negar una atracción también sería mentirte la cosa es que por el momento creo que debemos es estamos empezando a conocernos en este sentido nuevo ¿no? claro y eso no, 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 no bueno tal vez que creo que se puso ella no está muy aunque en una primera impresión resulta ser muy cuerda y muy coherente cuando hablas un poco más con ella te das cuenta de que tiene una venita explosiva que oculta muy bien y digamos que creo que tal vez se puso celosa con la conversación y llamó pero yo cuando hablé cuando hablé con ella no quería perdón, eh sí que sí te llamó autoritaria como como si básicamente lo hubieras dejado claro que yo estaba contigo y que no yo no creo porque te conozco y no creo que haya sido así no, no estuve hablando con ella y no quería parecer celosa ni nada simplemente estuvimos hablando no quería parecer ni tóxica ni celosa no, 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 no y créeme que no es por eso que hablo contigo es simplemente para que si tenías alguna pregunta referente a este tema estoy encantado de respondértela porque mereces explicaciones no, claro ¿tienes alguna duda que no te haya dicho? no la verdad ahora solo que pienses que no soy una persona celosa ni tóxica simplemente estuvimos hablando no lo pienso no lo pienso yo estoy seguro que ella exageró un poquito la información porque digamos que no sería la primera exageración o mentira piadosa que llega a decir ¿ok? y bueno referente a no sé si hay algo más estoy pensando a ver como te lo comento creo que igual Megan ya no será mucho mi amiga ya que su tiempo en esta ciudad espero que así sea está contado tendrá que viajar si es que toma una decisión inteligente porque si no probablemente ya nunca 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 hablemos con ella si entiendes a lo que me refiero sí te entiendo pero pues básicamente es eso ¿tienes alguna pregunta? eh referente al tema no en otros temas ¿qué tal te ha ido el día? de la mierda bueno pues como el mío ha sido un día complicado no te voy a mentir bastante bastante pero supongo que los días así también son necesarios no lo sé tal vez ¿sí? la verdad entre el eso y el teléfono no puedo más pero bueno yo creo que hoy me voy a descansar sí yo creo que en un rato también te veo mañana y tomamos algo venga un café un whisky perfecto el whisky me parece bien yo creo que no lo debíamos bueno es que yo quería quedar contigo para tomar el whisky en su momento pero estabas muy ocupado sí tengo que priorizar más algunas cosas también no te preocupes bien es tu trabajo pues te veo entonces venga bien ¿cómo debemos despedirnos en este momento? es algo que aún no lo tengo muy en claro ¿por qué? ¿con un abrazo? ¿con un pico? ¿un pico en la boca? ¿pico? está bien le da un beso en los labios podría perfecto pues nos vemos mañana muy bien te veo luego que estés bien venga chao descansa igualmente tal tú primero voy es que nos estamos conociendo ¿no? o sea somos amigos con derecho en este momento me acaba de decir que le gusta y yo le acabo de decir que también hay atracción o sea un beso oh claxon mal ahí bye ahí sí no estoy haciendo nada malo somos amigos con derecho hay atracción y creo que no hay más y Brooklyn aún me querrá ¿por qué me enviaba un mensaje ahora? ¿por qué cuando yo le enviaba mensajes si me respondía pero no era tan común ahora ahora le gustó a Brooklyn lo cual me pondría feliz obviamente es una dicha que le guste a Brooklyn o sea no desde esa última llamada que le hizo a Muffy ya no he sabido nada vale dame de tu hermano vale le queda bien el uniforme Smith ¿cómo? hola ¿qué pasa? oye Martínez ahora que cae con la cuenta dame tu número otra vez compartir contacto ¿tú eres Paul McGarritt? estamos contentos pero compártemelo no te lo puedo compartir ¿no puedes? solamente me deja Clara Rojo ¿eres Clara Rojo? espera ahora deberías Rojo te oigo como si me hablaras en la radio pégale un toque a la roja pero él no está en radio entonces a él lo le... Martínez vete en detective y espera a que le dé y luego te sales vale dime en ajustes del móvil ¿vale? vete a donde pone tu nombre ajá y dale a desactivar la opción mostrar mi trabajo en airdrop que sale que le des detective sí sí lo mismo estaría bien no 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 el Martínez en un operativo no yo soy un pandillero no sé qué compárteme tu número detective primero de hecho me voy a cambiar el nombre del teléfono al tipo ¿cómo? así lo tengo no tengo mi nombre para cuando lo pase el tipo ah yo tenía puesto mosca oye pero ¿cómo se...? no se puede cambiar a ver no no deja eh deja esta mierda nos va a acabar eh oye fuera de broma necesitamos urgentemente que mañana en los informes cuando busquemos en lo de los ciudadanos nos aparezcan los nuevos números de teléfono eh porque estamos muy jodidos sin eso pero que salen los antiguos salen los antiguos no podemos contactar ahorita a nadie joder de hecho lo voy a poner por interno de hecho ya me tengo que ir muchachos los veo mañana ¿vale? voy a ponerlo en interna adiós tenía la mosca este hijo de puta lo acabo de notar pero no me lo he